¡Suscríbete al canal! Contra tipos que hacen lo mismo que vos, un tipo súper preparado Fui un chico en un evento que se fue con que le odié la cabeza y no salió del hospital Es un deporte duro Gracias a no tener nada, aprendí que lo material no te da la felicidad Tuve la experiencia de vivir en la calle, que uno nunca se imagina Estaba viviendo entre el parque y el gimnasio En ese gimnasio me metieron las peleas estas clandestinas Gané dos peleas seguidas de esas dos semanas, no quedé dos personas Yo lo invertí a todo en mi sueño, todo en mi sueño Yo quiero que la raza humana sea una raza humana fuerte Estoy haciendo ahora negocios, inversiones, todo En cosas que evolucionen al ser humano física y mentalmente Mi sueño no conlleva nada más mi éxito Yo quiero llegar a algo muy alto para dar un buen aporte a la sociedad Dejar un buen legado Que me recuerden como una persona, un buen ejemplo, una persona bien Eclépticos Worldwide Hola amigas y amigos de Eclépticos Como siempre venimos haciendo, Johnny y yo Lo primero, agradecer, agradecer, agradecer El canal está creciendo Gracias a eso podemos traer a gente interesantísima Gente, tanto Johnny como yo, que aprendemos mucho de ellos No os olvidéis de dar me gusta, compartir, suscribiros Que es gratis, por favor, hacerlo Hoy tenemos a un ejemplo de hombre ecléptico Un hombre auténtico Franco Tenaglia, un gran luchador Pero es mucho más que un luchador Es un superviviente, es un amante de la libertad Nos va a contar su historia de vida Sus proyectos, su filosofía Porque tiene mucho que aportar En estos tiempos de una sociedad sumisa y cobarde Él es la antítesis de eso Bienvenido, Franco Ladies and gentlemen, Franco Tenaglia Bienvenido, tío Un placer estar con ustedes, chicos También agradecer por todo y por poder transmitir mis ideas A ti también, porque has hecho un grande viaje Entrenando, agradecerlo de verdad Por aceptar nuestra invitación Pues que le damos caña Vamos a darle caña Aunque siempre hay que ir por el principio Yo no voy a empezar por el principio Yo en una entrevista que te hicieron Hay algo que me marcó Que me ha gustado Y eso ha hecho que tu personalidad A pesar de tu juventud Estoy seguro que va a aportar mucho Y transmitir mucho en esta sociedad Tan aletargada, tan metida en el Matrix Te preguntaron que si tenías miedo A posibles lesiones O a que tu deporte Te dejara secuelas ¿Secuelas de qué? Secuelas Tú le contestaste La peor secuela Es llevar una vida de borrego Tumbado en el sofá Sin haber luchado por tus sueños y tus objetivos Mejor ser león en la sabana Libre Que un león en el zoo ¿No? 100% Obvio Claramente Voy Tengo los ideales marcados muy fuertes Y no tengo miedo a Como le decía antes a John No tengo miedo a cualquier consecuencia Que me pase en el camino Que yo estoy siguiendo Mis ideales y mis pensamientos Y todo No me pongo a pensar mucho en las consecuencias Porque el miedo es algo que nos inculcan Siempre me preguntan ¿Por qué no tenés miedo? Porque yo siempre digo que no tengo miedo El miedo para mí es súper negativo Porque nos inculcan eso Desde que nacemos En las redes sociales En los medios de comunicación Para tenernos un poquito más controlados ¿Viste? Entonces Yo gracias a la vida Perdí todo eso Y me di cuenta que era algo Una barrera muy grande Y no tengo miedo a A nada la verdad No tengo miedo a morir Porque Hago lo que Lo que Sigo a mi corazón Y sigo a A mis valores Y eso no Si no No tenés que tener miedo a hacer eso Nunca en la vida Lo más importante para ti Es dar un legado Trascender Dar un mensaje Sí, claro Eso es más importante Porque la muerte Como buen estoico que eres Tú sabes que la muerte No hay que temarla Es parte de nuestro proceso de vida Y lo que hay que temer Es estar muerto en vida Exactamente Exactamente Es algo Es lo que Explico La muerte es algo tan natural Que no deberíamos Al revés Yo lo vería como algo lindo Y eso no quiere decir Que sea algo Pero yo lo veo como algo Es un proceso Y yo creo que No queda todo acá en esta vida Me gusta creer eso Porque me parece Está más divertido también Entonces yo creo que Si morimos Trascendemos a un lugar mejor O lo que sea O reencarnamos O vamos a otro plano Todo Pero no queda todo en esta vida No es aburrido Absolutamente de acuerdo Entonces hay que dejar Las cosas buenas acá Y yo voy por eso Por eso me esforcé tanto Y voy a seguir esforzándome tanto Para dejar Un buen legado Y una buena mentalidad Y dejar también A mi familia Orgullosos Eso te honra Porque además La muerte Como dice el pensamiento estoico Le da sentido a la vida Cuando uno Cuando uno piensa en la muerte Lo que hace es Aprovechar más El amor fati El momento El disfrutar el momento Con plenitud ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Qué recuerdos tienes En el barrio? En un barrio duro Marcado un poquito Por la violencia Luego hablaremos Para ti De la diferencia Entre violencia y agresividad Porque muchas veces En algunas entrevistas tuyas He escuchado Que a ti te gusta la violencia Y yo siempre he entendido Eso nos lo rectificó Jero ¿Te acuerdas? Cuando yo le pregunté Que si el boxeo era violento Y él me explicó Que no Que el boxeo O las artes marciales O los deportes de contacto Eran agresivos Pero violentos no Porque violentos Es cuando te obligan A hacer algo que no quieres Sí Tú lo diferenciarías Y cuéntanos Esos recuerdos de la infancia Y cómo marcó la infancia Porque para mucha gente En la infancia Queda uno Marcado Y mucha gente Sostiene la teoría De que La gente Que le gusta mucho la pelea Que es muy agresiva Puede tener algún tipo De frustración De la infancia Que le haya marcado Y que salga con la pelea Bueno mirá Yo muchas veces Me autoanalizo Y pienso Que Porque a mí me gusta Tanto pelear Porque a mí es algo Que Es una locura Me encanta Lo que hago Lo amo con todo el corazón Y yo desde que soy muy niño A pesar de que me pasaron Un montón de cosas También violentas Pero yo desde que era muy niño A mí siempre Me llamaba eso Yo creo que es algo Que tenemos los hombres adentro El instinto como de combate ¿Me entendés? Todos los hombres En algún momento de nuestra vida Se nos cruza Yo le podría ganar a ese O yo podría pelear O yo podría hacer eso A todos Entonces creo que es algo Que tenemos adentro Y El tema de diferenciar La violencia Y la agresividad Te digo Para mí la violencia No lo veo como algo negativo Mirá lo que digo Para mí la violencia Es algo Es como un sentimiento Que también todos tenemos dentro Y lo canalizamos De diferentes maneras Por eso hay que saber Utilizarlo No hay que estar Que Yo qué sé Dicen Dicen Vivamos en un mundo Sin violencia Lo que sea Pero Si como vos decís Te vienen a atacar A tu familia O a vos Todo Te vas a tener que defender Además la violencia Hay muchas formas La explotación laboral Es una forma de violencia El sometimiento De las élites O de la gente poderosa Al pueblo También es una forma de violencia Quiero decir La violencia existe Desde que el hombre es hombre Desde que nos peleábamos En las cavernas Eso es inevitable Inevitable Y te digo Hay una frase muy linda Que dice La única solución Para hombres malos Y violentos Son hombres buenos Con más habilidad En la violencia Eso también Yo estoy súper pro De eso Y bueno Por eso creo que Es necesario también De no No hacer que la violencia Sea algo negativo Sino Conocer y controlarlo ¿No? ¿Viste? Y canalizarlo bien Y cuando me preguntabas De mis comienzos Yo Yo nací en un barrio Ya en un ambiente Muy Muy humilde En una zona de Argentina Donde yo vivía Al lado de los ultras Del equipo de fútbol De ese lugar Mi madre Era una madre O sea Se separó mi padre Cuando yo era muy niño Entonces fue como Una madre soltera Ella trabajaba Muchas horas Llegaba muy tarde A la casa Y yo Estaba mucho tiempo En la calle Y me criaba Con el ambiente De la calle Con los chicos De ahí Iba a jugar Fútbol Y todo Pero veía Veía muchas cosas Veía ventas Veía Peleas De todo Y Claro A mí Tuve situaciones Cuando era joven Que Eran situaciones Violentas Que me hizo También despertar El tema De decir Bueno Me tengo que saber Como hombre Defender Y tengo que saber Defender a mi familia Y Entonces por eso También capaz Que uno se tira Ser un peleador También tirás Para ese lado Porque obviamente No naciste No nací en una cuna De oro Ni que tuve Yo Agradezco a Dios De haber sido Muy pobre Gracias a Dios Que fui muy pobre Y de haber tenido Necesidades Emocionales Y Y también físicas De todo La verdad que agradezco Por todo Desde chico Vivir tantas cosas Tantos Cosas Traumas mentales O Te digo Eso de que Vivía en un barrio Muy agresivo A veces venían A la puerta De mi casa A decir Que se iban A mi madre Cosas así Y Tenías que Y yo salía Una vez me acuerdo Abrí el portón De mi casa Salí Me cogí De un tipo Mucho más grande Lo agarré Y le empecé A la cabeza Contra el piso Como un loco Porque decía Que Madre Eran cosas duras Sería un león Ahí Si Pero agradezco Todo eso Porque Te va formando Para lo que más Adelante es la vida Y Para cumplir tu sueño Todo eso Te lo hace todo Más fácil Luego Y empezaste ahí Muy jovencito En algún gimnasio De artes marciales Ese fue tu inicio ¿No? Sí ¿Qué arte marcial? Empecé boxeo Y kickboxing A la vez Pero ves el chulo Fuerte Es que has canalizado En algo bueno Sí Podrías ir por mil caminos Has elegido el entreno La parte más dura Quiero lograr por esta parte ¿No? Sí Eso es lo que me encanta De las artes marciales Y yo Toda Yo toda mi vida Haciendo artes marciales Y todas las personas Que están en el ambiente Son personas La mayoría 95% De las personas Que conocí Son personas En todos los aspectos Espirituales Con su familia De valores Y todo eso Se lo fue inculcando Las artes marciales Que Las artes marciales Son súper súper Antiguas Y las practicaban En todas las civilizaciones Por algo era Cada país Cada zona Tenía su arte marcial propia Los tailandeses El Muay Thai Los japoneses El karate El judo Y como tú bien dices Que sabes infinitamente más Que nosotros De esos son artes milenarias Que aportan muchos valores A esa etapa de la infancia Donde nos forjamos Claro Te marcan como hombre Como hacían en Esparta Claro Los espartanos Endurecían a los niños Que eran muy muy pequeños Así es Luego tenían hombres duros Un ejército duro Y un hombre fuerte Para la sociedad Que te aporta Que va a seguir creciendo Lo que yo veo ahora En la sociedad Ahora que avanzamos mucho En medicina Comparado con esos tiempos Pero en lo mental Nos estamos Está cayendo Absolutamente Tiempo Esa frase que le decía Cuando veníamos en el auto Tiempo fáciles Hacen hombres débiles Y nos está pasando eso Eso es Nos está pasando eso Hay que agarrarlo a tiempo Y hay que ponerse firme Y duro Pero hablábamos franco En off Y en eso teníamos La misma sintonía Que es intencionado O sea Hacer hombres débiles Hacer hombres Con la piel demasiado fina Interesa mucho A los más poderosos A los oligarcas Porque es una manera De tener Claro Si tienes al hombre Que no tiene una identidad Como ahora Que no sabemos Diferenciar lo que es Hombre, mujer Estamos en estas chorradas A día de hoy Pues lo que consiguen es Una sociedad Que no se enfrenta A la injusticia Hombres que no luchan Por lo suyo Hombres que solamente A lo mejor Se pelean Por el fútbol Franco No hay nada más absurdo Que pelearte por el fútbol Tú que lo has vivido eso En vez de por las cosas importantes Por la familia Por tus derechos laborales Etcétera No hay algo más absurdo Que pelearte por el fútbol Es una locura El fanatismo Que genera el fútbol Y la violencia Que genera Nosotros hablamos de eso Es increíble Pero bueno Hacen ignorantes Para que la gente Se distraiga en eso Estoy pensando En pegarle al del otro equipo Y no pensando En me están explotando No estoy ganando nada de dinero El mundo tiene un montón de comida Yo no tengo plata Para comer comida Pan y circo Como hacían los emperadores romanos Pan y circo Para el pueblo Esto ya está Viene hace años así Sí, sí, sí Viene hace años así Ahora si nos vamos despertando un poco Hay gente como ustedes Que están tomando conciencia Y lo están transmitiendo Eso ayuda un montón A un montón de personas Sí Y gente como tú Por supuesto Que lo aplica en el día a día Porque has venido Te hemos visto Herido de guerra Sí Vienes de entrenar Con orgullo Con orgullo Vengo de una pelea muy fuerte Sábado contra un oponente durísimo Que también respeto un montón Yo todos los que se suben a pelear Yo tengo una conexión Con los oponentes Es buenísima luego Y porque son luchadores también De la vida Y yo sé por lo que pasa Entonces Tuve una pelea muy dura Y nada Vengo ahora Como sobre Pero bueno Lo que hablamos Del tema de controlar Y todo eso Yo siempre pongo un ejemplo Que es muy sencillo Si vos tenés Estás en un jardín Donde hay Diez niños de ocho años Chiquititos Flaquitos Y tenés Un tío de dieciocho Todo fuerte Los va a controlar Lógicamente A todos Los va a tener A todos sumisos Porque el que hace uno Le pega un bofetón Y listo Entonces Lo que quieren hacer Las élites Es tenernos a todos así Chiquititos Débiles Mentalmente Y también físicamente Eso es lo que más Me asusta Porque No nos informan mucho De la buena nutrición De lo importante Que es El cuidarse Espiritualmente Y comer bien Y comer orgánico Y cocinarse Nos están inculcando Cosas que es todo fácil El tema de la comida Yo lo veo súper importante Somos lo que comemos Y veo que Deliveries todo el tiempo Y es porque No se dan cuenta Pero Nos están achanchando Pueblo sumiso Y enfermo Fíjate que fácil De dominar Es como tú dices Con una alimentación Antifisiológica Antiorgánica Como hacemos ahora Precisamente Cuando antes Nuestros ancestros Comían infinitamente mejor Y tenían más salud En ese aspecto Pero ha habido Una involución En la alimentación Con la comida basura La comida rápida Obesidad En niveles de testosterona Por los suelos O sea Los hombres ahora están A partir de 40 años A nivel de nucos Y mira Te lo dicen Ah pero antes En las sociedades de antes Como en los romanos Todos vivían hasta los 50 años No es verdad eso además No es verdad Y aparte Si vivían hasta los 50 años Vivían potentes Bien Como hombres Y ya veías La fisionomía del cuerpo Era diferente Pero el mismo Platón El gran filósofo griego Murió de muy anciano Sócrates Cuando le obligaron A beber la cicuta Era con 70 años O sea Ha habido mucha manipulación Con eso Lo que sí que es cierto Que había Morían muchos En el parto O sea Quiero decir La estadística Se rompía por eso Pero vivía gente Hasta edades muy longevas O sea Que Pero es cierto Eran tiempos Con más agresividad Con más violencia Donde los hombres Pues moríamos En los campos de batalla Luchando por nuestros principios Claro Ahora Ahora te mantienen Vivo 30 años Bajo medicación Eso es De hecho Y Esas cosas son las que la gente Tendría que despertar Empezar a tomar mucho más conciencia En eso En cuidarse la comida En leer mucho Leer Alimentarse Los pensamientos En abrirse como persona En conocer Pero te digo también Nos tienen todos Con el miedo De que No Si haces esto Perdés esto O trabajá Hacer dinero Porque No vas a llegar A hacer esto Y te olvidás De hacer experiencias De hacer viajes No gastás dinero Para hacer un viaje Para mí viajar Es fundamental Y yo me gasté Un montón de dinero Viajando Lo invertí No me lo gasté Y mucha gente dice No voy a esperar A ahorrar un poquito más Para irme Y si he esclavizado Todo Y no No hacen esas experiencias Y no se cultivan Mentalmente Ni nada Quiero decir Dicen que Viajando Que tú Desde los 18 años Con 350 euros En el bolsillo Empezaste a recorrer Europa Estuviste viviendo En Inglaterra Conociste países Como Hungría Me gustaría Que nos contaras Que te ha marcado Cada país Y cada viaje Cuéntanos tu viaje Cómo has llegado ahí Porque son 18 años Has llegado ahí El viaje espiritual La mentalidad Que has adquirido En el tiempo Me has dicho Que eres una persona Que lee mucho Me fascina esto Cuéntanos un poco tú Con detalles Tu historia Para la gente Que no te conoce De verdad Para saber Quién es Franco Tenalia Cómo ha llegado Por qué has llegado ahí Qué te ha empujado Un poco más De tu mentalidad Queremos conocerte Un poco más Profundo Yo siempre me puse En la mente Aunque suene Loco de película Pero yo siempre Me imaginé Como que si fuera Un gladiador romano De los viejos tiempos Me imaginaba En la etapa Contemporánea Siendo un gladiador Yo decía ¿A qué vas a tener miedo Si en esa época Se iban Se aventuraban En los océanos Se iban Con caballos A miles de kilómetros No sabían dónde iban Entonces yo Nunca tuve Viste el tema Siempre manejé mentalmente Por eso Con esa mentalidad De decir Bueno llego a Europa No tengo un centavo Pero tengo salud Soy joven Y tengo mis recursos Mentalmente Físicamente Para hacer las cosas Y te digo Empecé Si empiezo a nombrar Los viajes Nos quedamos cuatro horas Pero empecé Por España O sea fui a Nueva Zelanda En Nueva Zelanda Me rebotaron Hice 24 horas Hasta ahí 14 horas Me detuvieron detenido Porque no tenía una visa El billete a Nueva Zelanda Lo perdiste todo Perdí todo Madre mía Eso es una locura Y tuve que comprar Otro billete 1500 euros Y a España Porque ni bien llegué Me fui a los 40 minutos Estaba volando a España Entonces yo perdí En nada productivo En realidad Perdí 3000 euros Que era lo que a mí Me había costado también Ahorrar en Argentina Imagínate también Ahorrar ese dinero Que luego hablaremos De la situación de Argentina Porque eso es caótico Pero vamos por partes Caótico Y encima Es caótico Porque yo era muy joven También No hay nadie Pero mira Perdí todo Dije No me importa nada Me fui con 359 euros Con el hostel pago Más 359 euros El Mola hostel en Madrid Y me fui ahí Me fui a A la aventura Que muchos lo ven muy loco Muy difícil Pero te digo Lo difícil era lo que hacían antes Los vikingos Los romanos Eso era lo difícil Ahí yo me fui en avión Llegué Tenía el hostel Y te digo No estaba Para mí era todo Una película Y de ahí Conocí unos galeses Me pedí mucha buena onda Con ellos Encontré la manera De viajar gratis Porque era como su seguridad Y ellos me pagaban La comida y todo Después Porque pasó Yo los conocí a ellos Por una cosa Que pasó en la calle Que los querían estafar Algún colombiano Alguna Yo el colombiano Lo iba a atacar Y yo le pegué Y los tipos dijeron Como Mirá este Es un ninja Lo llamo con nosotros Y viajé un poco Por España Y hice Toledo Valencia A Barcelona Ellos se fueron Y después Yo me fui A las Islas Canarias Estuve un tiempo En las Islas Canarias Y de ahí me fui Hablé de vuelta con ellos Me fui para Cardiff Para Gales Y ahí me quedé Un tiempo en Gales Y ahí te digo Empezó todo Ya en España Yo ya había Me quedaban Casi nada de dinero Pero ahí en Gales Empezó todo Lo más duro Lo más duro Que tuve en mi vida Que fue cuando Tuve la experiencia De vivir en la calle Que uno Nunca se imagina Si naciste en la calle Bueno Pero si Naciste en una familia humilde Pero siempre tuviste Una cama Nunca te imaginabas En la calle En los países anglosajones Es mucho más dura Que aquí En el mundo latino Por el clima Sobre todo el frío Y que la gente también Es más fría Más distante Obvio Me miraban como Como un leproso Literal Y mira que loco Porque Yo tenía la opción De llorar Y llamar a mi madre Y decirle Ay por favor Junte dinero Y mándeme un billete Y me vuelvo a mi país Y esta gente de Glasgow ¿No te ayudó? Esa gente De Cardiff De Cardiff Perdona Si Bueno Yo estuve Yo conocí una familia ahí Que era la familia De chicos Todo eso Que cuando me vieron en eso Me dijeron Venite para Venite para la casa ¿Viste? Pero claro Ellos no me podían mantener Tampoco tanto tiempo En la casa Entonces yo después Me tuve que buscar la vida Que después también Hasta que encontré Salí de la casa Yo encontré una habitación Tuve que dormir un tiempo En el parque Y todas esas movidas Que hice en el gimnasio Incluso en una mezquita Me has contado Si Cuéntanos eso Cuéntanos Eso fue más adelante Porque yo Es que mi vida La gente me ve Y se piensa Uy a este tipo Pero en mi vida Pasaron un montón De cosas mal O sea Me salió todo mal Muchas veces Me equivoqué Perdí mil veces Sufrí un montón Se aprende más De lo malo Y de los errores Que de las victorias Y de las palmaditas A la espalda Obvio Obvio Aparte Es el camino Te digo Es el camino Que yo veo De intentar De intentar Y como yo Siempre estaba solo No tenía un mentor A veces las personas Tienen la suerte De tener alguien Que te diga Mirá por ahí Yo eso me lo tuve que buscar Más o menos todo yo solo Tú fuiste tu propio mentor Cuéntanos Por esto Por esto me encanta tu historia Porque tú fuiste tu propio mentor Cuéntanos Desde la calle Hacer lo que eras ahora En esa etapa en Inglaterra Cuéntanos Bueno lo que fue Te digo Yo cuando me recupero Digamos que Estaba viviendo Entre el parque Y el gimnasio Yo dormí unas horas En el gimnasio Y otras horas En el parque Cuando de 2 a 5 de la tarde Que el clima más o menos Estaba bien Porque ahí llueve mucho En Cardiff Y hace mucho frío Estuve dos semanas así Y me recuperé Porque conseguí Un trabajo horrible Que era limpiar Una casa Una casa de unos indios Que eran muy buenos Los indios muy amables Pero Era un trabajo A veces tenía que andar Limpiando Yo horrible Pero bueno Pude juntar algo de dinero Y me renté una habitación Por 100 euros al mes Que era una habitación Horrible Y de ahí empecé A entrenar más Me apunté Yo estaba apuntado Ya a un equipo de MMA Todo Y claro Mi idea en mi cabeza Era Yo no tenía estudios De nada Soy una persona muy culta Porque me gusta leer Autodidacta Autodidacta Y dije bueno Voy a pelear Que es lo que más me gusta hacer Es lo que amo Y es lo que Yo confío Esto Es lo que me va a sacar adelante Empecé a pelear En ese gimnasio Me metieron las peleas Estas clandestinas Que eran de MMA 50 Gané dos peleas seguidas De esas Peleé una semana Noquea uno Me dijeron Peleás la semana que viene Noquea otra En dos semanas Noquea dos personas ¿Y había cortes de peso ¿O te enfrentabas Con el gorila Que había cortes No, no Sin cortes de peso Sin cortes de peso Era con el El primero me acuerdo Que era un polaco Así fuertísimo Que digo Este me va a meter Pero Cuando tenés esa Como te digo Por suerte Yo nunca tuve miedo A la muerte Nunca Ni lo voy a tener Yo creo que el día Que forme una familia Capaz que tendría el miedo De decir Bueno Estaría un poco atado A la familia que yo formé Pero como hasta ahora Tengo esa mentalidad Muy estoica Y no estoy No estoy atado a nada Para mí Soy totalmente libre Yo no tenía miedo A morir Ni nada Y cuando me Estás en esa situación Decís Vas a dar lo mejor de vos ¿Me entendés? Aunque tengas Un monstruo Adelante tuyo No tienes nada que perder Nada que perder Y todo que ganar Sí Exacto Y mira Por un golpe Que lo noquea Al tipo rapidísimo En las primeras manos Que cruzamos Le meto un overham Y el tipo cae seco Ahí me empezó La gente empezó Este es lo Y después A la otra semana Pegué contra un africano También todo fuerte El tío Y por mí no daban nada Porque los tíos Se veían mejor físicamente Pero claro Yo tenía la locura Que ellos no la tenían Y la agarré Y le metí un rodillazo Y cayó también el tío Y ahí ya empecé Como a hacerme Medio conocido En el pueblito ese Porque decía Este chico vino De la nada No tiene Sabían que yo No tenía un centavo Porque en el gimnasio Sabían mi situación Que yo no tenía A veces ni para comer Y me empezaron A meter en peleas En peleas Y una de las Empecé a pelear Más profesional Me metí en una liga Que se llama Cash Warrior Que es de donde salió Con Omar Gregor Que era una liga muy Era difícil El nivel era potente Y una pelea En el tercer round El tipo me parte La mandíbula Y yo tenía partida La mano de la pelea Y el pie Y claro Yo hasta esa pelea Yo te estoy resumiendo esto Fueron muchos meses ¿No? Yo había conseguido Un patrocinador Que me ayudaba Con la renta Con la comida Porque decían Este tío Estaba metiendo caña Porque yo Mi estilo de pelea Es muy agresivo También desde siempre Y dicen Este va a ser potente Pero claro Una vez que me vio El tipo Que yo estaba solo No tenía papel de estudio Aparte ya no podía pelear Porque por seis meses Mano rota Mandíbula rota Pie roto Seis meses mínimo No podés pelear Me cortó el patrocinio Que se respeta Porque es un negocio Y eso a mí Yo no En ningún momento Nunca en mi vida Yo fui como Ay Víctima La víctima Es lo peor que podés ser Sin duda Victimizarse es lo peor Que podés hacer Quejarte es lo peor Que podés hacer Hay que tragarte las cosas Masticarlas bien Y que pasen Y seguir con la vida Y seguir creciendo Entonces cuando me pasó eso Conocí un iraquí Que él me Me refugió en su mezquita Que estaba Tengo videos acá De hecho te los puedo pasar Después si lo quieres Mucho gusto Que estaba Yo convivía con los Con los refugiados De Medio Oriente De Siria De Irak De esos países De Somalia Gente acostumbrada A la violencia extrema Extrema Otro nivel Sí Otro nivel No tenemos nada que hacer Nuestra sociedad de blandos No tiene nada que hacer Contra ellos No Y se está islamizando Demasiado Europa Sí Y te digo Ahí vi que eso Ellos hacían boxeo Ahí en la mezquita Como digo La mentalidad Eran Y el hombre este Me dice Yo digo Mirá Yo quiero hacer dinero Porque no puedo estar Acá nada más Él me daba comida Y me daba lugar Para dormir Que yo eso ya Yo a él lo tengo ahora Como nunca me voy a olvidar De él Le debo la vida De verdad Y él me dice Bueno yo te puedo poner A hacer dinero Pero tenés que Vender Yo te pongo a vender crack Porque vos no tenés Ni papeles No te puedo poner De trabajar De estás hecho ¿Quién te va a tomar? Hablaba un inglés Yo medio roto Ahora hablo inglés fluido Pero ahí lo hablaba Más o menos Y no podía No tenía más No miedo a tomar Ningún trabajo ¿Me entendés? Ni siquiera podía Estar parado así Con un cartel Y me puse a hacer eso Me puse Dije bueno Lo que me toca Y yo lo veía No lo veía nada Como te digo Nunca victimizándome Y ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué lo has hecho? Y lo hice por unos Cuatro meses Cuatro meses Cinco meses ¿Te ocasionó algún problema? ¿Alguna pelea? ¿Algún conflicto? Sí, claro Me venían a robar La chonquilla Y yo sacaba un palo Y le daba Y salía corriendo Y la policía El de la que me decía Cada vez que te agarra la policía Tú salí corriendo Que yo corrí así como Frankenstein Tú salí corriendo Y métete a la mezquita Entonces la policía Me corrí hasta la mezquita Y después venía Hablaba al tipo Viste Día no Que pobre el chico Que tal Y no No me pasaba nada Aparte Ahora soy más adulto La cara se te ve Te tratan de otra manera Cuando sos más niño Como que te perdonan Un poquito más las cosas Y bueno De ahí empecé A hacer un poco de dinero Empecé a pelear de vuelta Empecé a ir bien todo Y decidí irme Para Para Londres Desde ahí Que había un equipo De peleas muy bueno En London Shoe Fighters Pero en tu cabeza Tú sabías Que no era tu camino Esto Querías lograr Subir Llegar a una situación mejor Lo has utilizado solamente Para poder crecer Y llegar a tu objetivo Exactamente Eso es lo que yo intento explicar Porque yo no quiero promocionar Que Como promocionan ahora Todos los videos Los raperos Como que vender Está bien De que Ser narco De uso De un tipo cool Que No No quiero promover eso Pero yo Me fui muchas veces Por ese camino Porque Yo sacaba la cuentita De la vida Y a mí no me daba Trabajando un trabajo De full time Y hacer mi sueño Como lo que Lo que yo hago En las peleas Es un deporte muy extremo Y es algo que lleva Tenés que tener buena alimentación Tenés que dormir bien Tenés que entrenar Como una bestia Cuatro o cinco horas Al día A full Y Peleás contra sicarios Contra tipos que hacen Lo mismo que vos Un tipo súper preparado Entonces no podés tener Un trabajo Que te ocupa 40 horas Que te destroza mental Y físicamente Y encima Yo tenía la desventaja Digamos O las ventajas De que Yo me tenía que pagar Mi comida Yo me tenía que pagar Mi renta Mis entrenamientos Mi transporte Todo Había muchos chicos En los países Donde yo estuve Porque yo estuve En varios países Que Vivían con los padres O tenían una novia Y tenían la comida En la casa cubierta Y eso era lo que Más costaba ¿No? Digamos Y yo me la tenía Que rebuscar Por eso me la rebuscaba Por esos caminos Te arriesgás A perder Tu libertad Te arriesgás A Literal Pero Es plata Hasta en poco Periodo de tiempo Y eso Yo lo invertía Todo en mi sueño Todo en mi sueño No me compraba Nunca fui de comprarme Cosas de lujo Nunca fui de gastar Así A lo loco Y tuve Me fue bien con dinero Haciendo esas cosas La verdad que el dinero No es lo que más sacas Pero yo era todo Invertir en mis sueños Todo siempre Y en ese mundo De sicarios Había códigos Había honor Muchísimo honor Es en la calle A mí me encanta Y es donde siempre Me voy a sentir mejor Y a mí nunca me van a ver Yo soy un chico de barrio A mí siempre me vas a ver Barrio Con gente de barrio Con gente real Porque es donde Yo aprendí Desde muy joven También Los valores La vida en la calle Sí, la vida en la calle Lo que tiene Porque ahí Las consecuencias Son de verdad Son más duras Ahí no puedes Si traicionas Te llevas una paliza ¿Me entendés? Si Hablas de alguien Por atrás O lo que sea Después tienes que respaldar Las palabras Con tu cuerpo Y los tratos Y tu palabra Importan mucho Y aprendí Un montón de valores Y la gente que conocí Que viene de ahí Son con la gente Que yo mejor me llevo Y más conexión tengo Porque al final Vivimos también En un mundo Que todos Todos son unos falsos Y todos Usan máscaras Para Porque piensan Individualmente Y quieren Llegar a sus intereses Y Sí Se esconden En las redes sociales Lo que decía Tyson Desde que están En las redes sociales La gente Se ha vuelto Muy atrevida Se atreven a decir Cualquier cosa Cuando antes Cara a cara Hombre a hombre Teníamos que ir Con más cuidado Lo que decíamos O lo que hacíamos Porque nos arriesgábamos A un conflicto real Claro No a que te pusieran Un like o no O un comentario feo Claro Y eso mira Capaz que suene mal Esto que voy a decir Pero Seguro que no Para mí Tiene que El tema de Entre los hombres Digamos Porque ahora Porque ahora Hay muchas cámaras Que te denuncio Pero que se haya perdido Entre nosotros El tema De la palabra De los valores De todo eso Que antes eran castigados Físicamente ¿Me entendés? Porque si vos Hablabas mal De un tipo El tipo iba Y te podía pegar Una paliza Entonces si vos Le tirabas Que acá Eso lo hacen mucho Y Vos le tirás la caña A una chica Que sabés Que tiene novio Para mí Está perfecto Que el novio Venga Agarra Y te pegue Una paliza Porque si Estás así Y ahora Como eso no se hace Porque que denuncias O por las redes sociales Y tal La gente Se afloja En esos valores Y no lo aprende Y la verdad A veces la manera De aprender Que suena mal Es que te pasa Algo medio traumático Que digas Uy la p*** Esto no lo hago más Pero si vos te equivocás Y no te pasa nada Y no tiene ningún tipo De consecuencia Lo seguís haciendo Lo seguís haciendo Lo seguís haciendo A mí me pasó Yo nunca Yo siempre tuve valores Muy fuertes Lo voy a tener toda la vida Nunca traicioné Nunca voy a traicionar Y siempre Resguardo mi palabra Y soy muy directo También siempre digo Las cosas cara a cara Pero te digo A mí me pasó De equivocarme Y de tener Que las consecuencias Sean fuertes Físicas O traumantes Emocionales Mentales Y decir Bueno esto no me equivoco No lo hago nunca más En la vida Claro Fue una lección real De vida Quiere decir Esa equivocación Te costó Pues un Un castigo físico Cosa que ahora Pues todos son Denuncias O tonterías Y los hombres Pues hemos perdido Pues es lo más importante Que teníamos antes Que antes dábamos la mano Nos mirábamos a los ojos Dábamos la palabra Y eso era sagrado Ahora no hay nada sagrado Ahora la mentira Se ha convertido En la realidad actual Ahora la llaman Old school Pero old school Siempre funcionaba Ahora la mentira Lo llaman Cambio de opinión Se llama Cambio de opinión No he mentido Hay cambio de opinión Sabes cuando eso Antes era Regresamos a tus viajes Sigue porque has dicho Que luego te has ido Para Inglaterra Para Londres Sí Bueno Antes de eso Yo hice un viaje A Holanda Y Alemania Y estuve unos meses En Holanda Y unos meses En Alemania Haciendo este tipo De trabajos Que yo le contaba Que yo los trabajos Que hacía era Había diferentes Tipos de trabajos Cuando te juntás Con esta gente Te ofrecen Un montón de cosas Yo nunca quise Porque creo mucho En la ley del karma Nunca quise Herir a alguien Para Porque eso De alguna manera Te vuelve Y tampoco lo puedes hacer Una vez se dice Bueno tengo que comer ¿Me entendés? Pero bueno Hay otras maneras También de comer Y no hace falta Tanto eso Pero Yo me dedicaba mucho A cuidar los lugares Donde crecía Entonces a mí me pagaban Para Para Cuando Estaban a punto De cortar la Que la venían a robar Yo lo tenía que defender Como En la calle Como un perro de presa Sí Como un perro de presa Yo y un equipo Que tenía atrás ¿Viste? Y las peleas Se armaban En los lugares Donde estaba el coso Porque lo venían a robar Otras bandas O en la calle O eran Cosas muy duras Con machetes Con palo de béisbol Porque No podías tener un arma Porque una cosa Tienes un arma Le pegás a uno Ya cambia la movida Entonces Bueno Mejor un bate Porque capaz que Le Estás peleando Y le pegás Le partís una pierna Pero no Entonces eran peleas Que parecían La época De los romanos Ahí en la calle Y lo hice Eso En esos países Bueno Nada me salió mal Te digo Me privaron De mi libertad Estuve encerrado Estuve preso En Frankfurt Y después de ahí Volví para ¿Y qué te enseñó la cárcel? Eso Que No tengo que volver Que no tengo que volver Que no Que antes muerto Pero aprovechaste ese tiempo Estuviste mucho tiempo Leí seis meses Seis meses Aprovechaste para formarte Y leer ¿No al máximo? Sí Leí un montón Y entrené Como un Salí con el pecho Así Los hice Pam La verdad que fue Yo caí por una tontería ¿No? Y fue un momento de mi vida Pero ¿Por qué caíste? Si se puede saber Por eso Porque entró Entró toda la policía Cuando yo estaba En una de las casas de esas Y Joder Pero me encanta Como los jueces Tío Estaba así durmiendo Y pam Entra como el equipo Policía y SWAT Y digo La Joder Y qué es lo primero Que pensaste Cuando los viste entrar No Yo tenía mi Yo tenía mi plan Un plan de escape Pero el plan de escape No tenía una Joder Porque la policía Sabe todo Antes Estás 20 pasos Siempre adelante Que vos Toda Y Nada Y no recuerdas Qué te dijeron Lo primero En alemán En alemán Sí No Japán 20 años Te mandamos Yo ya estaba pensando En plan de escape De todo Se te cruza de todo Por la cabeza Pero una de las cosas Que aprendí también Ahí mucho Es como decir Aceptar la Que te mandaste Estás ahí por vos No por nadie Claro Vos mismo Te metiste en esto Porque uno busca A culpable Y dice No pero este Me dijo Que no me iba a pasar ¿Qué tal? Y digo Sos un boludo Te podía pasar Y lo acepté Y lo trae Como un hombre También Porque Me habían dicho Que era mucho tiempo Después me lo rebajaron Después hablé algo Y me porté bien Y fue bajando Pero al principio Me habían dicho Que era como Siete años Siete años Digo Me imagino Que también Para meterte en presión Y que soltaras Me imagino Obvio Era todo para eso Es ahí que aprendes Que significa Lealdad y respeto ¿Verdad? Obvio Yo mira Yo pude haber salido El otro día Si yo empezaba a tirar Pero yo dije Antes te lo juro Dije bueno Y no hablaba No hablaba Era joven Era muy joven Y venían así Por tipos fuertes Como vos Que te intimidan Los tipos Saben Se dedican a eso Claro Te dicen de todo Para que te quiebre Y yo estaba No No, no sé Yo decía No, eso Yo hice esto, esto Pero no, no tengo ni idea No Decían dale No te doblé No me doblé No me doblé Menos mal Menos mal Sí Porque hoy Esas personas me agradecen Que no me doblé Y siguen siendo amigos De toda la vida Y dice un refrán Que hay que tener amigos Hasta en el infierno Hasta en el infierno Pero sobre todo en el infierno Sí Exacto ¿Y desde ahí Has viajado para España? No ¿Cuándo? Desde ahí Bueno, desde que me pasó todo eso Me fui para Londres Que digo, bueno Digo, no me voy a meter nunca más en esto Tal Dije, voy a ver si a ver Combino la vida normal Al final Seguí siempre metido en ese círculo Y decí, bueno Esta vez lo hago más inteligente Y tal Y dije, bueno La última vez Me agarré, claro En mi cabeza Imagínense que yo estaba solo En Europa Toda mi familia Hasta la mayoría en Argentina Yo ya había Había estado como cinco años Y en un momento Estuve cinco años Sin volver a Argentina Sin ver a mi familia Sin ver a nadie Entonces yo ya estaba pensando Tipo Imagínate que yo quiero ser padre Y quiero tener una familia Yo necesito Un montón de dinero Para crear eso Y para ayudar Y también yo necesitaba dinero Porque yo mandaba mucho A mi familia para allá Entonces, claro Mi mentalidad era Voy a hacer lo que sea Por eso volví a caer en eso Porque yo sacaba la cuenta Y decía, bueno Si me pongo a hacer algo bueno Pero dejo un poquito De lado las peleas Después me voy a quedar Un infeliz Porque no fui un m***o Que no seguí mi sueño Me voy a arrepentir Que te cagas Y al final Si hago algo bueno Tampoco voy a hacer tanto dinero Como para tener una vida bien Porque al final Todo el mundo está siempre Si hacerle nueve a cinco De camarero Estás como siempre ahí Con el dinero justo En la carrera de la rata En la carrera de la rata Padre rico Padre pobre Tal cual Y bueno Me jugué de vuelta a eso Me hice buen dinero Esta vez fui más inteligente Con el dinero La manera que lo sé Y lo invertí y todo Y ya después de ahí Me viajé mucho Yo viajé por muchos países Por placer y por peleas Pero después me vine Para España Sí Después de Londres Me vine para España Pero siempre El placer y las peleas Vas en unidas Porque tú eres Un fanático Tu pasión Por lo que he oído Es la pelea Tú eres como un pitbull Un pitbull Nacido para la pelea Sí Es que sabes que Hay un sentimiento Que encontrás en las peleas Que yo creo que no encontrás En ningún otro deporte Hay otros deportes Vos estás jugando al fútbol Estás jugando al básquet Te puedes distraer un segundito Decir Uy di un pase mal O no mirar un poco el campo Y pensar en cualquier cosa En las peleas El ser humano Estamos constantemente Pensando en el pasado O en el futuro Pero muy difícil Estamos concentrados En el presente Es muy difícil hacer eso Tenés que hacer meditación Llegar unas movidas Y o como estamos ahora Estamos ahora 100% en el presente En las peleas es eso En las peleas Tenés que estar 100% ahí En el momento Si te equivocaste Pong Te entra un golpe De un karate Una patada Todo A mí yo miraba Me distraje Me entró un codo Me abrió la cicatriz Por vida Harry Potter Tenés que estar En el momento Eso es lo que me encanta De la pelea Y me encanta Que haya la posibilidad Con un golpe Porque estás Dicen que Donde más disfrutás La vida Es cuando estás Al filo De la vida Y de la muerte Entonces me encanta A mí eso Estar ese sentimiento De decir Acá Esto es Súper espiritual A mí me gusta Tu pensamiento Porque también Como dijo Bonaparte El fin Justifica los medios Que es una frase Que la chagan a Maquiavelo En El Príncipe Pero fue interpretada Por Napoleón Bonaparte Como diciendo Que todas las cosas Que has hecho En tu vida Era para conseguir Ese fin Ese objetivo En tu vida Si hubieras trabajado A lo mejor De camarero Que no es dar el mensaje De hacer eso Por supuesto Pero puedo entender Tu filosofía El fin Justifica los medios Has utilizado Todos los medios A tu disposición Para realizar tu sueño Y el sueño Es lo más sagrado Que tenemos que Realizar nuestro propio sueño Claro Aparte Yo no soy una persona Individual Y yo Mi sueño No conlleva nada más Mi éxito Egoísmo Sino tu familia El de todo De mi familia De la gente De la sociedad De la gente que me rodee Yo quiero llegar A algo muy alto Para Te digo Dar un buen aporte A la sociedad Dejar un buen legado Que me recuerden Como una persona Un buen ejemplo Una persona bien Y también obviamente Ayudar a mi familia Y todo eso Pero mi sueño No es para nada Individual De hecho yo Aprendí Gracias a no tener nada Aprendí que lo material No te da la felicidad Aprendiste el valor De la generosidad Exactamente Ese ir aquí Que te refugiaba En la mezquita La familia galesa también Eso es Cuando antes He comentado El tema de la ilanización No significa Que haya muy buenos musulmanes Y gente que viene Realmente No tenemos que generalizar Una cosa es una cosa Y otra cosa y otra Y te diste cuenta Que cuando no tenías nada Cuando la gente te ayuda Eso es Ese agradecimiento Es de por vida De por vida Y te digo Mira Yo aprendí a valorar Y ahora que por suerte Tengo todo Yo valoro todo El triple Pero Hubo momentos Que no tenía ni para comer Y yo valoré Y recuerdo La gente esa Que me dijo Te invito un plato de comida A mi casa O Tomás Y te doy dinero Para que compres Te lo juro Claro Entonces Por suerte Como quiero llegar muy lejos Y no soy nada materialista Porque eso también Nos distrae de muchas cosas Absolutamente Porque el dinero Porque el dinero que vos Te compras En una camiseta Yo ahora estoy usando Una camiseta Sara Y esto me lo regaló Un amigo de mucho corazón Que cuesta 15 euros Esta me costó 15 euros Es que somos mejores o peores Porque esta camiseta cueste 150 O más tontos Yo creo que más tontos Y respeto lo que opinan De otra manera Por supuesto Si a vos te haces feliz Yo no opino igual Yo pienso que en la vida Hay que también disfrutar Todos hemos tenido un proceso Agradezco lo que dice él Yo también he pasado hambre Nunca lo he dicho Y cuando alguien te ofrece un plato Lo agradeces mil veces Pero Hay que celebrar en tu vida Hay que celebrar tus éxitos Donde has llegado No es comprarte una camiseta De 15 o 100 euros Cuando tú llegas a comprarte Esta camiseta de 100 euros Le estás diciendo a tu celebro Que te lo permites Y puedes hacer más Mira el buen ejemplo Perdón De McGregor McGregor viene desde nada Ha luchado toda tu vida Su vida Y me pareces muy igual A él como historia Pues a mí no A mí no me parece nada igual Su historia a la de McGregor Quiero decir De orígenes humildes Y esto Pero creo que el mensaje De Franco es diferente Es más auténtico Sí, sí Yo no estoy diciendo Y yo estoy totalmente De acuerdo contigo Cada uno Como tú dices Celebrar Y celebrar Los triunfos Cada uno los celebra O con un Porsche O con un Cartier O con un Rolex Pero hay gente Hay gente como Franco O humildemente Como me pasa a mí Que no necesitamos los lujos Para celebrar nada Lo celebramos de otra manera Con una buena lectura Una buena compañía A lo mejor Pero la palabra equivocada Es necesitar No necesitas No es necesitar Tú celebras Celebrar tu manifestación Es diferente Ahora somos nosotros aquí No pasa nada No pasa nada Es un protagonismo Está bueno Es un cambio de opinión Es que la gente Es diferente Yo entiendo Lo que tú quieres decir Hay gente que Para esa culminación De un éxito en la vida Esa celebración De ese éxito Pues le hace feliz Pues comprarse Un reloj Un Rolex De 400.500 Lo que sea Yo lo que quiero decir En pocas palabras Celebrar no significa Olvidarte De donde te fuiste Por supuesto Totalmente de acuerdo Esos son dos cosas distintas Totalmente de acuerdo Yone contigo Pero Sigue por favor Con tu historia Que es increíble Apasionante Me parece Me falta solamente Las palomitas Es increíble Cuando llegaste a España ¿Cómo fue? ¿Cómo te acogió España? ¿Cómo cambió tu camino? Bueno yo había estado acá No había viajado Yo viajé siempre mucho Por España Y cada vez Cuando yo vivía en Londres Cada vez que Me quería ir de vacaciones Todo venía aquí a España Porque España para mí Es el mejor país del mundo Para vivir Aunque suene medio loco Para mí Tiene En el balance general De las cosas Es el mejor país del mundo En todo En mentalidad En situación geográfica En economía también Aunque se quejen Están muy bien De la economía Lo que pasa es que Bueno Hay que ver la manera En que la usan Pero Para mí es el mejor país del mundo Entonces yo siempre Quise venir aquí La verdad Pero cuando llegué a España Después de que te digo De haber pasado mil cosas Tuve un problema Yo tuve que volver a Argentina De urgencia Porque mi abuela Mi abuelo falleció Y mi abuela se estaba muriendo Estaba en coma Y no tenían quien Le haga como de enfermero Entonces yo volví a ser La enfermera a mi abuela Y apoyarla a todo Se recuperó de coma Ella súper bien Pero claro A mí Dejar toda mi vida en Londres Irme a Argentina Por eso Perdí un montón de dinero Al rentar una casa en Londres Tuve que seguir pagando Sin estar ahí Perdí un montón de dinero Y fue como Viste Cuando tienes Tu guardado ese dinero El coche Que vas a invertir Es como empezar de vuelta Y vine a España Y me puse A hacer lo que mejor Sé hacer Seguí peleando Me hice conocido Aquí por Hace como tres años Ya que estoy Si mal no recuerdo Porque ya con el tiempo Dos años y medio No sé Me hice conocido Reconocimiento por las peleas Y me empezó a ir súper bien La verdad Yo estoy Yo siempre fui Lo que te hace Muy bien de viajar solo Yo siempre viajé solo Nunca tuve Otra influencia Entonces siempre Me conocí mucho A mí mismo Y supe siempre Lo que quería A veces cuando estás Influenciado Por amigos O familia O tal Te desvía un poco El pensamiento auténtico De lo que uno quiere Y te perdés un poco En tu persona Yo Estuve mucho tiempo solo Entonces me conozco Muy bien Y sé Cómo relacionarme todo Y en España Me relacioné Y me relaciono Con la gente correcta Tengo un círculo muy bueno Un nicho muy bueno De todo De gente De bien De buenos valores Gente honesta Gente verdadera De buen corazón Entonces me fue muy bien También por eso Porque Vas creciendo Junto con toda esa gente Y creo que me está yendo También muy bien Primero porque En lo que hago en las peleas Siempre doy espectáculo Mis peleas son súper divertidas Sangrientas Tienen patadas voladoras Cortes Huesos rotos Todas las peleas son así Muy agresivos De ese principio De ese Sí Y contra tipos duros No peleo Contra muchos peleadores Se cuidan el récord Se hacen un récord De 10-0 15-0 Pero ves contra los que pelearon Y pelearon contra 10 panaderos capaz ¿Me entendés? No pelearon contra Yo Todas mis peleas Son todas peleas duras Contra tipos durísimos Que tienen buenos récords Y los tipos están preparados Porque eso me enorgullece Y me hace bien Como peleador también Entonces Eso aquí en España Le pude sacar un montón De provecho Y aquí ya Dejé las cosas Ilegales de lado Digamos Conocí también Una chica Que me hizo replantearme El tema de decir Bueno Si en algún momento Quiero tener una familia Y todo No puedo seguir Con esta vida Tan de cosas ilegales Todo Porque al final Voy a perjudicar A las personas que amo Que están conmigo De mi lado Entonces Esa chica me hizo Me hizo concientizarme De eso Que yo nunca lo había pensado Porque como vos dijiste Muy bien El fin El fin justifica los medios Esos Yo tenía eso en la cabeza Yo iba por todo Claro Voy por todo Pero es que no siempre El fin justifica los medios Se le puede dar la vuelta A la frase Y como tú bien dices El caer en ese mundo ilegal Y al final Quien sale perjudicada Es la gente Que quieres En el momento Que tienes una familia Y yo vi En ese mundo Vi A un amigo Muy cercano mío Que lo Y vi como Su familia Sufría mucho Y por ese Por ese Coso Entonces No te das cuenta Viste Hacer las cosas Que el dinero Pero después Conocer a esta persona Me hizo concientizarme De decir Si estoy con alguien No quiero que le pase nunca Nada a ella O que O Si tengo hijos O a mis amigos De alrededor Entonces Ahora me estoy dedicando Hace ya mucho tiempo A full Con lo del deporte Con lo de las peleas Lo he tratado de monetizar De diferentes maneras Porque la verdad Que en el deporte Que hago Bueno Tu deporte Tampoco hay mucho dinero Y es un sacrificio En el tuyo Ahora está muy en boga A pesar de lo duro que es Pero poco a poco Vais viendo luz Poco a poco Van viendo Inversiones Promotores Y yo sé que está creciendo Está de moda El tema de UFK MMA Toda la gente Habla mucho de eso Y eso tienes que aprovecharlo Si Porque además Estás en el momento En la edad perfecta Para aprovecharlo Si, si Obvio, obvio Es un deporte duro también Absoluto Durísimo Porque Las lesiones O sea Lo que tú te llevas primero Los cortes de peso Son muy duros Que eso te arruina el sistema Yo estoy súper en contra De los cortes de peso Creo que no se debería hacer Pero bueno No sé Hay una ley estúpida Que lo hace Pero El tema de las lesiones También Que tú te llevas luego De las peleas Yo también vi un chico En un evento Que se fue Con que le dolié la cabeza Y no salió del hospital Es un deporte duro Absolutamente Por eso a mí me gusta También Por eso a mí me gusta Pero claro Si tú eres peleador Y te lesionas No es que eres como un futbolista Que ganas un montón de patas Y te tiras seis meses Así relajadito En una isla del Caribe Si sos peleador Te lesionaste Te tienes que buscar la vida ¿Me entendés? Entonces eso es lo duro Lo duro que tiene el deporte Por eso hay que Hacerlo muy seriamente ¿No? Pero ahora Franco Por lo que Tengo entendido Ahora estás buscando La forma De rentabilizar No solamente con el deporte Sino también un poquito Con las redes sociales Con todo Una forma De aprovechar tu carrera Para también poder transmitir El mensaje que tú quieres dar El legado que quieres dar ¿Cómo lo estás haciendo Franco? Sí Bueno lo estoy haciendo Haciendo estos pocas Esto me ayuda muchísimo Por eso les agradezco Pero yo estoy haciendo Varias cosas Igual planté muchas semillas Hace mucho tiempo En otros negocios Y ahora lo veo Lo veo crecer Y como yo siempre confié Y confío en donde voy a llegar Sé que Yo creo mucho en el momentum Si lo tiras en el momento justo Las cosas crecen Y tengo otros negocios Estoy empezando de a poco Con una marca de ropa Que todavía no lo solté Porque lo voy a soltar Cuando sea el momento correcto Otros negocios también Que tienen que ver Con la salud Que para mí El tema de la nutrición Es muy importante El tema de las terapias Y todo eso También me llama mucho la atención Y también estoy por ese lado Perfecto Donde eres fuerte Claro Sí Buscando nichos Donde eres fuerte Sí Y trato de hacer Voy a empezar Estoy haciendo ahora Negocios Inversiones Todo En cosas que Evolucionen a ser humano Física y mentalmente Que sean productivas Así para la sociedad ¿Me entendés? Y tampoco quiero Cobrarlo tan caro Que la gente vea Que es algo inalcanzable Porque creo que Quiero que realmente Sepan que es algo Bondadoso Que quiero que Yo quiero Que la raza humana Sea una raza humana fuerte Porque mirá Esta paranoia que tengo Que se me ríen Es muy graciosa Pero Puede ser que Nunca pase en avión Puede ser que pase Yo digo Si ahora nos invaden Unos alienígenas Digamos Que son iguales Que nosotros Pero todos fuertes Físicos Y Nos m*** ¿Me entendés? No deludamos nada ¿Quién sale a pelear? Andá a buscar a los luchadores De hecho la gente Que está en los ejércitos Yo veo muchos Que están en los ejércitos Son un desastre ¿Me entendés? Física y mentalmente Digo ¿Cómo este tipo? Antes si estabas En un ejército En Esparta O en Roma Todo tenías que ser Una preparación Tanto física Como mental Exagerada Exagerada O sea quieres potenciar Ese lado O sea fortalecer Al ser humano Al hombre Pero las élites No me lo van Yo sé que Me van a poner muchas trabas No lo van a permitir Porque Arruinas la industria farmacéutica También Los arruinas completamente Si promueves Buena alimentación Buen estilo de vida Buenas cosas En la cabeza Todo Ya lo sabes Lo que le pasó A Fran Suárez O a Tupac Con 27 años A muchos que se enfrentaron A las élites A muchos que quisieron Ayudar Se encontraron Pues la bota De las élites Es complicado Pero bueno Muy complicado Hay que intentarlo Y desde aquí También nosotros En una pequeña medida Tratamos de que la gente Despierte Y se dé cuenta Del valor Del empoderamiento De la buena nutrición Del deporte de fuerza Del deporte en general Como ayuda De la buena suplementación Y como tú dices Pues son Cosas que se enfrentan A las farmacéuticas Y al poder establecido Va más allá de eso también El tema de uno Luchar por lo que uno ama Luchar por sus derechos Luchar por sus ideales Mantenerse con valores fuertes Ser honesto Ser sincero Todas esas cosas Y ver realmente Lo que importa Todo eso Yo A mí que si me En ese camino Con placer Que vengan Viste Yo estoy preparadísimo Porque yo quiero Implementar eso también Que la gente mentalmente Estoy viendo ahora Con un escritor De acá de España Muy conocido A ver si podemos sacar algo Para que Ayudar a eso De entrarle con buenas palabras A la gente Desde una De un libro O desde podcast También y todo Y que la gente aprenda Que Que nos tenemos Que tenemos que Concientizar un poco más Que estamos muy distraídos Con las redes sociales Estamos muy distraídos Con cosas que No son tan importantes Como creemos Con cosas absolutamente Banales y absurdas Adaptarse Pero hacerlo A tu favor No que Las redes sociales Te utilizan Y ser más consciente Claro Franco Cuéntanos un poco Por favor El dolor Cómo lo aguantas Tú me hablas de miedo Me hablas cuando tienes miedo A la muerte Y me parece interesante Pero el dolor Cómo lo aguantas Estás a tope todos los días Ahora estás todo Te duele la rodilla Te duele la pierna Y estás No parece que te estás mal Tío Es increíble Le transmite Le pone cachondo el dolor Sí Es que A mí me pone cachondo el dolor Es que Claro El dolor Dicen que El dolor es inevitable Lo que puedes evitar Es el sufrimiento Pero el dolor Es inevitable Es algo que te pasa Y lo tenés que Yo a mí Todo lo que me pasa en mi vida Lo respiro Lo acepto Y me lo trago O sea Lo que sea Y el dolor Ya la verdad Que perdí un poco El umbral del dolor Porque tuve muchas peleas En muchas modalidades diferentes Sin guantes Ya el cuerpo Los nervios No tengo nervios Y esas peleas Franco Esas peleas de MMA Sin guantes Terrorífico tiene que ser Las sensaciones Quiero decir Ya llega un momento Que recibes tanto dolor Que el cuerpo Se abstrae Claro Ahí te das cuenta Que es todo mental En la vida Que son nervios Y tal Y si vos decís No me duele Ahora te pueden crear Un cuchillo Para hacer O me han creado Un cuchillo Y mirar el brazo Claro Eso mira Es muy interesante Franco Porque en un seminario En el que participé Que había médicos Médicos que trabajaban Con gente de rugby Con gente de artes marciales Con gente de fútbol Y me trajeron a mí Como representante del culturismo En el culturismo también El dolor se busca No pain no gain Sin dolor no hay ganancia O sea tenemos que buscar El umbral máximo Del dolor Del peligro Con los ejercicios básicos Para precisamente Ganar fuerza E hipertrofia Y hablaban precisamente Que los médicos Que trabajaban Con gente de MMA Artes marciales mixtas O jugadores de rugby Que ninguno Ninguno Con los que trabajaban Expresaban el dolor Porque el dolor Demostraba debilidad Al contrario O sea jugadores de rugby Le acababan de arrancar Una oreja Sonreían al otro Y se ponían Una venda así Y seguían jugando O se rompían la TV Y el peroné Cojeaban un poquito Y nunca demostraron debilidad Imagínate un luchador Como tú Diciendo Ay Que daño me has hecho Y mientras Hay futbolistas Que le dan Una patadita Y parece que les han pegado Un tiro Jugadoras de ballet Bailarinas Bailarinas de ballet Y cómo aporta Qué valores le dan Las artes marciales A los niños Porque tú Aconsejarías a los padres Que a sus hijos Desde temprana edad Y qué arte marcial Sobre todo le aconsejarías Yo le recomiendo Cualquier arte marcial Yo empezaría un poco Con lo básico Como es el Lo tradicional No lo básico Como es el taekwondo El judo El karate Pero también El boxeo Kickboxing Yo recomiendo Todo deporte de contacto En los niños En los hombres Porque primero eso Aprenden De respeto De valores Todo Porque eso se enseña En la mayoría De los doyos Y también Aprenden Como hombre A cómo Canalizar Ponerle eso El dolor Que le pegue uno Y decir Aguantar Y también A manejar la ira Si vos te pones a pensar Yo todos los niños Que veo Que yo trabajo También mucho Con niños Y me encanta Ver cómo Como aprenden Todo Pero Vos los ves A los nenes Las primeras clases Y les salgo Como mal Y lloran Todo Después ya los ves Un par de meses Y les sale algo mal Y no se ponen a llorar No se frustran Y son niños De 10 años Y respiran así Y siguen Viste Y siguen intentando Y canalizan la ira Las energías Ahí Y no lo sacan Después con el bullying No lo sacan En las escuelas No lo sacan Después Y además Esos niños Son seguros De sí mismos Y un niño Seguro de sí mismo Porque la mejor manera De Como tú Bien Viajando solo Y todo Para ser seguro De ti mismo Primero Te tienes que conocer Bien a ti mismo Y segundo Pues haber tenido Y yo siempre digo Que la seguridad Te la da Los conocimientos Y el bagaje Y todo Y todo lo que has aprendido Y el dominar Un arte marcial Te hace más seguro En ti mismo Y no tienes que demostrar Ante un débil Eso es lo que Más admiro De los buenos boxeadores De los buenos luchadores Que son muy respetuosos Son Orgullosos Con el orgulloso Pero humildes Con el humilde Y el débil Y eso Esa forma de ser Nos lo ha demostrado aquí David Quiñonero Que con su escuela de boxeo Educa cantidad de niños Juanito García Damián García O sea Gente que Con las personas humildes Con las personas sencillas Son buenas y afables Y con el que es malo Son más malos Y eso Es una mentalidad Que me gusta mucho Sí Tal cual Tal cual Y te digo El tema de los niños Es fundamental Que aprendamos esto Siendo hombres Porque También estaré hecho Vos hablaste mucho De la seguridad Y mira Parece una estupidez Pero a mí me ayudó mucho Yo al saber artes marciales Y saber como hombre Defenderme Yo sabía que En cualquier lugar que esté Soy como una máquina Soy un ninja Si me va a pasar algo Les va a costar que me pase ¿Me entendés? Si alguien en algún momento Porque hay momentos en la vida En que nos pasan a todos Que O te quieren robar O te quieren pelear O te tratan mal O a las chicas Algún hombre La m***a en la calle Si una chica Que para mí Las mujeres Tienen que todas Saber defenderse Todas Todas Tienen que mínimo Ser cinturón azul En jiu jitsu Si tenés esa seguridad De decir Bueno si me vienen a atacar Yo estoy acostumbrado Practico los ataques Casi todos los días Estoy acostumbrado A esa situación Lo sabés Desenvolverme ¿Entendés? Y te sentís súper seguro Yo viajando Me sentía súper seguro Y me Me vinieron a atacar Me pasó un montón de cosas Yo lo resolví De manera Mucho mejor De que si no lo supieran Entonces Es mejor saberlo Para mí siempre Y aporta mucho mejor Que otros deportes Que te digo Que son diferentes Lo que tiene para el fútbol Que a mí no me gusta También Era como que Está el que tiene bueno El talento Todo Y ese es como La estrellita Siempre es como Súper arrogante El tipo ¿Viste? Ahí en las artes marciales No puede ser arrogante Hay humildad siempre Humildad Es una de las primeras cosas Humildad Franco ¿Estás satisfecho Con ti mismo En este momento? Sí ¿Dónde has llegado El camino que has hecho? Sí Obvio Quiero más Obviamente No estoy ya Pero estoy muy satisfecho Con todo lo que hice Y con todo lo que estoy haciendo ¿Dónde quieres llegar? Lo sé que tú crees En la ley de atracción Tienes que decirlo ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es el Dices Ahí veo el top? Yo estoy seguro De que voy a llegar Al más alto nivel De las MMA No sé en qué organización Porque a mí tampoco La UFC Es que me vuelva loco Porque hay varias organizaciones Pero yo quiero ser Un buen exponente De las artes marciales Porque es lo que amo Y me encanta a mí Que otros peleadores Vean Eso de mí Y quiero llegar también A Te digo A tener Ese mensaje tan grande De dejar un buen legado A la sociedad Y aportar Que se acuerden de mí Yo sé que se van a acordar de mí Por una Filosofía Por implantar una filosofía Un estilo de vida Y eso Va a ayudar a un montón De personas A mejorar Personalmente Socialmente De todos los aspectos Y eso no te puede Porque yo lo sufrí ¿Verdad? Eso no te puede Te puede enfrentar Con las élites Claro Cien por cien Eso es lo que Lo que comentábamos antes Yo conocí Yo viajé mucho Conocí mucha gente De mucho dinero Y Yo conocí Yo Ponele Que clasifico Dos tipos de millonarios Digamos El que nació millonario El que tiene Todo Desde Y el que se hizo Millonario Y Esa gente Tiene varias carencias Emocionales Los que Ya nacieron Con todos La mayoría No digo que Todos sean iguales Nada Pero Conocí Mucha gente Que está en la elite Y son muy Egoístas No piensan Porque claro No saben lo que es No saben lo que es sufrir No tienen empatía No tienen empatía Porque no No saben Muchas cosas No saben lo que es pasar Ambre No saben el valor De las cosas No saben el valor De las cosas Porque no No los puedes culpar tampoco Porque los tipos No lo tuvieron Y esos son los que son Realmente peligrosos Si Exactamente ¿Por qué crees que son tan peligrosos Franco? Por eso Porque no les importa Tu salud No les importa Como viven la gente Los ven al pueblo Como cucarachas Si Para ellos no les afecta Si Claro Exacto Y que al final En la vida Yo creo que Somos un número Al final Pero Te digo Puede ser el número Que marca la diferencia O el número Que no hace nada Y vive Nada más Sobrevive Tendremos que despertar ¿No? Si Ojalá que despertemos Porque yo sé Y eso se lo digo Para la elite Para la gente de la elite Se lo digo Este mensaje Si la raza humana Mejora Y nos hacemos Más fuertes Más inteligentes Y Y No nos No nos debilitan Y no nos esclavizan Con varias cosas Si todos somos Todo va a ser mejor Todos vamos a ser más felices Si no hay problemas de comida Que hay un montón de problemas Ahí Yo vi Tirar comida Que se podría dar en África Tranquilamente Eh Si Ayudan las elite Estas que tienen el poder De esparcir Y lo hacen bien Y esparcen bien Podemos mejorar La raza humana Y hasta podemos colonizar Otro planeta En un futuro Si es que hay otros planetas O no hay O lo que sea Podemos Hacerlo intergaláctico Y yo creo en eso Yo sé que Que el camino De Antes pensaban Que Que Europa era Que el mundo era Europa Nada más Después llegan así Y dijeron Ah mirá acá está América Pau Yo creo mucho en eso también Pensábamos capaz Que desde el planeta Tierra Uy saltamos así Pero para eso necesitamos Ser todos un equipo Toda la raza humana Excepto que nos estén gobernando Este terrestre Pero no interesa Franco No interesa Porque en el momento Que empezamos No interesa Empezar Y somos más fuertes ¿Qué pasa Franco? No vamos a dejar Que nos controle de esta manera Entonces Claro Sí pero No es imposible Pero es bien difícil Pero mira Si tú no dejas Que te controle Yo te digo Mira hagamos una cosa Si tú no dejas Que te controle Tú como eres Tú y yo Como eres como persona Tú vas a hacer cosas buenas No vas a hacer cosas malas No vas a cagarla ¿O no? ¿Me entendés? Yo si a mí Me dejas de controlar Digamos No me debilitás Me voy a poner A aportar más cosas Voy a hacer mejores cosas Para la sociedad Para todo Y esas personas Lo que te digo Que piensan Que tienen ese miedo Dicen como que Ah no no Para que no se rebelen Porque si no Me tiran abajo mi imperio Y tal Pero en realidad Si vos ayudás Yo aprendí una cosa Hay gente Yo A mí traicionaron también Y es horrible Pero Muy poca gente Si vos ayudás bien Y das De tu buen corazón Todo después Lo recibís eso También Y esa persona La atracción Que eso funciona siempre El poder de nuestros pensamientos Yo siempre digo Que estarás de acuerdo conmigo Somos lo que Nuestros pensamientos Si tenemos Pensamientos buenos Positivos Todo eso se traduce Siempre en un crecimiento personal Yo pienso que tú también En este momento Estás rodeado de buena gente Si todo te funciona Y todo te va bien Es porque tú también brillas Tu vibra es alta Porque regalas Eres bueno Te estás rodeando Estás haciendo las cosas bien Y te pasa lo mismo Es correcto Todo lo que pasa Quería preguntarte muchísimo Que tengo mucha curiosidad ¿Cuál es tu conexión Con Iliato Furia? Porque es un hombre grande Aquí en España Toda la gente lo respeta Es fuerte Me encanta su mentalidad también ¿Y por qué todos Los luchadores Van en ¿Cómo se llama Tu ciudad? Alicante Alicante Perdón No sé lo que me va Alcudia En mi cabeza En Mallorca ¿Por qué Todo de Alicante? ¿Qué es de especial? ¿Qué tiene Alicante? Bueno Alicante Es un paraíso Para mí Y para los deportistas Tiene un clima muy bueno Muy favorable La naturaleza que tiene También para entrenar Como ahí Tenés playa Al mar Y después tenés las montañas También favorece mucho Al que le gusta entrenar Y Es una ciudad que A mí me gusta Yo viajé por Casi todo el mundo Y siempre Me gustaban Me gustan muchas ciudades Pero siempre Encontrar una carencia Con algo Alicante Financieramente Está bien Económicamente De España Es una ciudad que está bien Porque hay otras Que hay un poco menos dinero Menos trabajo Ahí hay trabajo Y hay un poco más de dinero Yo creo Me gusta que hay mucho Es muy cosmopolita La ciudad Porque se está llenando De gente de todos lados Y de buenos inmigrantes No de inmigrantes malos ¿Me entendés? Que vienen solamente A delinquir O de buenos inmigrantes Entonces Es para mí Y te digo Es Unos paisajes preciosos Todo Todo ahí me parece Las mujeres son Guapísimas Me encantan A las mujeres De Alicante Y el Climen El gimnasio Donde yo estoy Está subiendo Un nivel Que para mí Ahora es lo mejor De España seguro ¿Y qué es lo que marca La diferencia? Porque he oído hablar Que en ese gimnasio Es una cuna De campeones Donde los campeones Van a ir a entrenar ¿Qué tiene ese gimnasio Gimnasio Climen Que lo diferencia De los demás? Bueno Franco ¿Qué es lo que has encontrado ahí? Como una familia Es una familia Y aparte En algunos otros gimnasios A veces es como Un régimen militar Y los Y como que vas a entrenar Y te sentís como que Tengo que hacer esto No es como No es que lo disfrutás En el gimnasio Lo hacemos todo para Disfrutamos ahí Lo que estamos haciendo Estamos pegando Otias Pero contentos Y los dos maestros Que tenemos Agustín y Jorge Ellos Vienen también De una vida dura De muchas Le pasaron muchas cosas Entonces Tienen esa empatía La gente que estamos En el clima Somos casi todos Inmigrantes De diferentes países Todos Todos con la mayoría Tienen mis compañeros Yo tengo compañeros También tienen Historia de vida durísima Y promulgamos mucho Te digo Los valores La lealtad Que eso es fundamental En todo aspecto De la vida Ahí lo promulgamos mucho Y la disciplina Y todo Y eso es lo que nos diferencia Nos divertimos más Que en otros lados Yo creo Y el nivel de exigencia También es altísimo Nosotros nos divertimos Hay buen rollo Y todo Pero tenés que estar ahí Mínimo 5 horas al día Si no estás así Te llaman Eh, ¿qué pasa Que hoy que no viniste tal? Y vas Y ya Hay varios ahí Que vivimos de esto Entonces Ya cuando otras personas Vienen y lo empiezan a ver Se quedan Porque dicen Ah, mirá Ellos están acá Y yo te digo Alicante en 3 años Va a ser Y el Climen Club Para mí va a ser De los mejores gimnasios del mundo Si no el mejor Porque está viniendo gente A vivir profesionales Muy buenos De todos lados Y como les encanta La ciudad es barata También Les encanta el ambiente Todo Pues bueno Polonia tiene muy buenos luchadores Y Londres E Inglaterra también Pero vivir ahí Es una depresión El clima es horrible Frío La comida Más o menos Alicante es un paraíso Un paraíso Y encima peleás Además No solamente en la MMA En los deportes de artes marciales Sino en muchos otros Porque como te he comentado Yo tengo un gran amigo Miguel Barceló Del gimnasio Atenas Que es un gimnasio ilustre Emilio Martínez Está haciendo una labor increíble Ahí con el fisiculturismo Organizando campeonatos Y de nivel profesional O sea Alicante se ha Se ha hecho como una capital Del deporte Del deporte Del mundo del gimnasio Porque quiero decir No deja de ser Mundo del gimnasio Tanto culturismo Como artes marciales Claro Me imagino que también Los hierros Por tu físico Tu físico poderoso ¿Cuántas horas a la semana Le dedicas al hierro? Al hierro le diría Que le dedico en total Cinco horas a la semana Una hora por día No está nada mal Explosividad y todo Lo que pasa es que Muchas veces A mí la verdad Que me divierte luchar Me divierte Si me pones una clase De que lo tengo que hacer Es muy importante Para las MMA El físico Pero me decís Vamos a pegarnos O a levantar pesas Me voy a pegar No lo disfrutas Pero sabes Por tu disciplina Que eso es El mejor ejercicio Que se puede hacer Por uno mismo El mejor contrato Que se puede hacer Con uno mismo Porque yo creo Que tú ya no funcionas Por motivación Funcionas por disciplina Claro Está igual Disciplina siempre Sí Aunque la motivación Se va, se viene Yo funciono por disciplina Hace años Hace años Me levanté Te digo Vivía en esos países Imagínate El clima Ha tenido un centavo Todo Igual iba a entrenar Iba a entrenar Todos los días Sin excusas ¿Cuál es tu relación Cuidado por día ¿Entrenas con él? Sí, claro Porque hemos dejado Primera la pregunta ¿Cómo lo ves De mentalidad a él? Él tiene una mentalidad Increíble Súper fuerte Yo por eso Conecto bien con él Aparte Nosotros Extra Fuera del gimnasio Me llevo bien con él Porque tenemos La misma edad Al final Él es un chico Que también empezó De la nada Y que está avanzando Gracias a la mentalidad Su disciplina Todo Y somos como Al mismo rollo Entonces me llevo muy bien ¿Viste? Y él maneja mucho Él tiene muy Inculcado también Eso de De los valores Del respeto De la lealtad Entonces la verdad Que sí Es un tío Él Su hermano también Todos los que De ahí Mis compañeros Tengo un compañero También que se llama Salá Que es súper dedicado Súper dedicado Y es muy ortodoxo Con la religión Y eso también Yo lo respeto mucho Porque Lo cumple Predica con el ejemplo Esa es la mejor manera La mejor manera Sí Y bueno Y ahí tengo Puedo nombrar Un montón de chicos Un montón de chicos Que tienen Que vos los ves Que son chicos Fuertes Guapos Tienen 21 años Que podrían estar Todos los fines de semana Saliendo Por ahí Y tomando alcohol Y el tipo no Se queda a dormir Los fines de semana Descansa Y va a entrenar El lunes a la mañana Bien temprano Y persigue su sueño Y deja de lado Todas esas distracciones Los placeres Del corto Del camino del guerrero Los placeres De corto plazo A un lado Vamos por el largo plazo Claro ¿El autoconocimiento Es muy importante? Súper importante Súper importante De hecho La introspección La soledad Que tuviste en esos viajes Sí Y la soledad Es muy importante De conocerla Y tenerla Y amigarse Con la soledad Nietzsche Precisamente Fede Nietzsche Sí Muy bueno También lo leo mucho Sí Alemán Filósofo Muy bueno Un gran Escucha Un hombre muy inteligente Y muy mal interpretado Muy mal interpretado Muy mal interpretado Porque esa teoría Del superhombre Tú eres un ejemplo De ese intento De ser tu mejor versión Ser simplemente El superhombre Que perseguía Nietzsche Es conseguir tu mejor versión No tener una dependencia Unas ataduras Sino empoderarse Y ser el capitán De tu destino ¿No? Sí Aparte Yo te digo Yo me di cuenta Mucho de eso Que cuando nacemos Todos tenemos Influencias De todas De familias De amigos Entonces tu personalidad Se va formando un poco A la gente que te rodea Y lo que vas viendo ¿No? Al estar solo Después Solo contigo mismo Que no tenés Yo me fui a vivir Como a una cabaña Digamos tres meses En un pueblo Al lado de Cardiff Y no No tuve contacto Con nadie ¿Viste? Porque estaba como Trabajando ahí Un poco en el campo Y yo quería también Sentir eso Yo ya me sentía solo Porque yo ya no estaba En mi país Ya sentía solo Pero quería aún Más solo ¿Me entendés? Estar conmigo mismo Y escribí mucho Y leí mucho Todo Y Y ahí te conoces Y decís A ver ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me gustaría Ganar dinero? ¿Qué estilo de vida Quiero llevar? ¿Cómo? Todo Todo Y fuiste preparando Un plan Y lo escribí Y lo escribí Y mira Pagué Como 500 euros Para recuperar Una Una libreta Que yo tenía Que la había dejado La había enterrado En Gales Digo bueno Ahora en unos años La vengo a desenterrar La libreta Sí La No pude irme Tuve que ir de Inaterra Por toda la movida Un amigo lo fue a desenterrar A Gales Se lo llevó a Londres Londres se lo llevó a Hungría Y de Hungría Y para que me lo mande Era una movida Y tuve que pagar Un montón de pasta Y Y yo todo lo que escribí En la libreta Lo veo ahora Después de unos años Y no está todo exactamente Igual lo que quería Pero muchas cosas De las que yo escribí Hace como nueve años O sea nueve años atrás Ocho años atrás Fueron pasando Gracias a A seguir Con apenas Dieciocho años Sí Gracias a seguir Con fe Con la fe A muerte En que yo haría Que eso Que eso pasaría Me pasaron cosas Que decís Uff No lo hagas No lo hagas más Me pasaron cosas Que decís No vayas por este camino Con las peleas Eso te pasa mucho Porque terminás Destruido Contusiones cerebrales Lesiones Me pasaron de todo Que decías No Pará Y yo Siempre fiel A mí mismo En eso Siempre Y es muy Muy interesante Hacer la autoinspección Para conocerse A mucha gente Como decíamos Con vos en el auto Le pasa eso Que yo me encantaría Poder ayudar a la gente De esa manera También De que no No encuentran el norte No encuentran el propósito De la vida Para qué vivir Y la manera de hacerlo No es dejarse influenciar Por Yo si me dejaba Influenciar por mi madre Hubiera sido un infeliz No hubiera salido De la vida Claro Claro Pues mi madre Hubiera estado contenta Si yo Estudio una carrera Universitaria Consigo la novecita Me caso El autito Eso Madre Obviamente A ella ahora lo aceptó Yo tengo una relación Muy buena Muy cercana con ella Pero Ahora lo aceptó Pero obviamente Pero obviamente a ninguna madre Le gusta Tú eres el hombre De la casa Para ella Sí Claro Y eso es muy importante Tu madre y tu abuela Sagrados Sagrados Mi madre y mi abuela Y yo me crié también Con muchas mujeres Con muchas mujeres a mi alrededor Entonces Sagrados Sagrados Una hermana Claro Una hermana de 18 años Que me perdí Mirá Me perdí El Yo me perdí muchas cosas De mi familia Al estar viajando Tanto tiempo solo Me perdí muchos procesos Que me hubiera gustado estar Pero como les digo a ellos Siempre Cada vez que hablamos Les digo Quédense tranquilos Que todo esto es parte del plan Yo sabía que iba a sufrir esto Porque yo lo sufría Yo hubo anoche que lloraba De no poder hablar con mi madre Yo extraño tener un desayuno Con mi madre Claro Y digo Ustedes confíen que yo Esto lo estoy haciendo Para que ustedes disfruten Que disfruten la vida de verdad Que estuviste trabajando Toda la vida Ganando dos centavos Eres un grande Sí Eres un grande Y eso lo hago para Por ellos mucho Mucho de mi motivación De las que peleo Es mi hermana Que pasó por cosas muy fuertes Niña tuvo muchos problemas De nacimiento Tiene síndrome de Goldenher Entonces Y mi madre Que también Trabajando Tiene una vida muy dura Muy dura Ella volvía Se iba a las 7 de la mañana De trabajar Se iba a trabajar a las 7 Y volvía a las 6 Y mientras nos hacían la comida Nosotros Todos se quedaba Yo me acuerdo Que digo De ver estas cosas De que la mina Se quedaba dormida así en la mesa No podía ni comer Madre de Dios Del cansancio Entonces yo todo eso Lo junto Cada vez que voy a pelear Cada vez que hago algo en mi vida Lo absorbo Y pam Voy con todo Por eso cuando salgo a pelear Le dejo todo la vida Te lo juro Dejo la vida Porque Cuando vienes desde nada Vas con otra gana No te da miedo nada Vas ahí Y dices No porque no entiendes No te pasa dos veces Por el tren por delante Tengo que cogerlo Y tengo que dar a tope Y además Él está aprovechando el tren Sí, sí Lo está aprovechando ¿Qué ha pasado A la velada De Jordi Wilde? Que no sé Cómo se llama Dog Dog Fight Wild Sí Dog Fight Wild Creo que se llama así Tío Evento grande Sí, buenísimo ¿Qué ha pasado ahí Con este chico Que Era más técnico Para mí Yo vi la pelea Varias veces Yo tío Como perdí Varias veces en mi vida Yo acepto la derrota Como un hombre Pero yo vi la pelea Varias veces Y para mí que la gané La pelea Gané el round El primero Y el cuarto El quinto Lo gané 100% Pero bueno Él me corrió Yo pensé que Que me iba a dar Más guerra Yo quería A mí me gusta Intercambiar Golpes Me gusta Hacerme Que nos hagamos daño Me siento Eso es lo que me gusta Y él Si iba mucho para atrás Claro Me mide como 1,98 Una cosa así Casi 2 metros Y pesaba un poquito Más que yo Bastante Y si iba mucho Para atrás Con los golpes Porque claro Me veía venir a mí Con todo No sé si vieron la pelea Tiene como 5 millones De visualizaciones Fue una pelea Pero bueno Lo que hace muy bien Jordi Wild Que me gustó mucho eso Que expandió Las vistas de MMA A otro público Que no estaba Y eso lo pueden ver Porque también las MMA Y ese estilo de combate Es divertido Es como un Street Fighter Un Mortal Kombat Sí ¿Sabes que muchos luchadores No están de acuerdo con esto? Sí, lo sé Yo pienso que se equivocan Porque lo empujan más Es la mejor publicidad Mejor colaborar Y ser agradecido Que se puede hacer más Porque si pones freno Pones algo Y dices Ok, no, no lo hace bien Vale Pero hay un mejoramiento Hay números Que hablan de esto Funciona Más visualizaciones Es lo que les falta Yo tengo un plan También a largo plazo Para las MMA Que lo voy a hacer Lo más posible Y si no vivo Para que siga ese plan Que los que sigan Atrás de mí Que le metan Yo quiero que las MMA Sean igual de popular Que el fútbol Imagínate Porque antes En la época antes A los gladiadores Estaba el coliseo No iban a ver al coliseo A los gladiadores No iban a ver a todos Jugando al básquet O pateándose una pelota ¿Me entendés? Es verdad Era más popular eso Entonces yo creo Que con el circo adecuado Con la media adecuada A todo Se puede hacer muy popular Y creo que estos tipos Que tienen muchas llegadas Como Jordi Igual Que es un tipo Que tiene muchas visualizaciones En todos lados Aportan al deporte Mucho Haciendo eso Que se vea más Que se conozca más A mí está súper bien El MMA necesita eso Las artes marciales En general Necesitan más Exposición Pero también Ahí volvemos A lo que decíamos antes Por algo No tiene esa exposición Por algo Capaz que yo A veces pongo eso En mi paranoia Digo ¿Por qué no querés mostrar Que esto es algo Súper bueno? Porque capaz Si tiene demasiada exposición La gente Empieza a ser Todos súper humanos Todos juegan al fútbol Imagínate Todos se ponen bien físicamente Todos tienen disciplina Todos empiezan a leer Todos empiezan a dar un montón Cuidado ¿Me entendés? ¿Cómo es Luchar al lado de No sé si llamar Voz de mafia Pero en tu vídeo Hay gente que tiene Pasa montaña Hay gente en la escondida Por ahí Sí No sé Si son peligrosos Ahora no sé Si es solamente imagen No tengo idea No, no Son tipos muy peligrosos Pero pienso que esta gente Es influente por ahí Sí Se habla también mucho De esta élite muy alta Iluminati Todo esto ¿Has visto algo así? Porque yo pienso que ahí Es el puesto donde Sí Y esas personas son Los que Los que más Hacen guerra a ellos Son los que se les plantan Por eso los buscan Viste Les hacen Están escondidos Muchos Tienen que Y son tipos muy duros Porque también Que los intentan Que yo llevo un nivel De la vida Que yo lo vi Yo lo vi Que yo llevo un nivel Que jugás tan alto Que te quieren Te quieren liquidar Te quieren bajar Porque Estás abriendo Demasiadas cabezas Capaz Estás abriendo Precisamente a esas élites Una bebida Que No puedo decir el nombre Porque nos puede dar problemas Que es una bebida energética Que era uno de los sponsors De estas veladas Y varios luchadores De estos Pues se negaron A beber de estas bebidas Energéticas No diré el nombre Empieza por M Y como revelándose Contra los verdaderos poderosos Que manejaban eso Sí Sí, sí Me acuerdo que era un luchador Precisamente de color negro Que dijo un mensaje buenísimo Diciendo que Deseaba que la gente Consiguiera Sus propios sueños O sea Tenían mensajes muy fuertes O sea Estos luchadores Como tú Marco Sois gente Con un mensaje muy fuerte Para la sociedad Que podéis Ayudar Y ser Ser un ariete ¿Sabes qué? Voy a ponerle Si tengo un hijo Le voy a poner Marco Porque me dijiste Marco Y todos Todos me llaman Marco Muchas veces Todos se equivocan Franco con Marco Todos me dicen Marco Marco, Marco Voy a tener un hijo Es un nombre muy bonito Marco Y como nos gusta tanto Marco Aurelio A lo mejor ha sido Por eso las cosas de la edad A veces No, pero me llaman mucho Marco Eso me llama la atención Franco ¿Qué día de ¿Qué fecha de nacimiento Tiene esto? 30 de septiembre de 1996 30 Tú también eres Son tres Como hemos dicho Al sasa italiano Tres en el número De la espiritualidad Es un triángulo Sí Es lo más peligroso Porque tiene punta Pero tiene también Una base muy fuerte Sí Vale, nada Sí, bueno Me gustan todas esas cosas A mí yo creo un montón En eso Y me leo mucho Me leyeron la carta astral Y todas esas cosas Dice mucho Dice mucho Cada vez que más aprendo Más me flipa esto Dice mucho Cada Sí, de las personas Pero tres es fuerte Y muy peligroso También Wow Si se organiza Una otra velada Esta ¿Te gustaría Voy a estar En febrero En febrero Si no me equivoco Van a hacer una velada Esta Y voy a combatir Claro Sí, me gusta Porque a mí Aunque me digas de pelear Ahora tengo la pierna rota Pero si tengo que pelear A mí me gusta Yo pelearía Todos los fines de semana Tienes Has dicho que no tienes miedo Pero Temes de algo No sé De tu salud mental De algo No ¿Puedes descansar bien Por la noche? Sí Hombre Porque tiene la conciencia tranquila Yo creo Claro Que Franco Sí, sí Lo entiendo Pero Yo creo que la gente Que no me viene Es porque no tiene la conciencia tranquila Claro O se engañan a sí mismos O lo que sea Capaz que no te cagaste con alguien Pero La que te metiste a tú mismo Que eso también es súper fuerte Y Y sí No, yo A ver, a mí Desde niño Yo soy hiperactivo A mí siempre me costó Como el tema de dormir Pero Sí Tengo mucha energía Por tu energía, claro Yo no necesito dormir mucho Yo la verdad que duermo Cinco o seis horas Y estoy nuevo De igual Sí Y por suerte Eso también te hace mucho más productivo En algunos aspectos Aprovechas más el día ¿Conoces a Matías Estefano? Que es argentino también No Él es un tío Que dice que puede hablar Con las civilizaciones antiguas Conoces idiomas Te habla de vibraciones De un montón de cosas Sí, yo creo Yo creo El tío es increíble Sí Me gustan Me gustan mucho esas cosas De hecho estoy a favor No de Descontroladamente Pero Si hay conocimiento Y se maneja de buena manera Yo estoy a favor Hasta de los psicodélicos De las setas Del DMT Y de esas cosas No probé aún DMT Pero sí probé las setas Y Si que te hacen como una Te cambia un poco la percepción ¿Viste? La forma de pensar Te abre un poco más la mente ¿Viste? No estoy a favor ¿Qué pruebas exactamente? Perdona Setas alucinógenas De esta Mike Tyson creo que también Lo ha hecho Y dice que la experiencia Fue positivo Yo lo desconozco Cuéntanos ¿Qué sensaciones tú dices? Cuéntanos la experiencia Porque yo también me gustaría Probar ayahuasca Pero de un lado Alguno me dice Para Si no buscas caldo Yo estoy abierto A que Te digo A que uno Yo abro A que pasan Que las experiencias Me pasen Y sea mala o buena Prefiero tenerla A no tenerla ¿Me entendés? Y cuando probé las setas Yo lo hice en ayunas Lo hice bien ¿Viste? Como dicen que hay que hacerlo En ayunas ¿En qué contexto lo hiciste? ¿En un...? No, lo hice solo En mi casa Sí, la conseguí Y salí Y hice Como comí las setas Y fui a hacer Mi vida normal ¿Viste? Y Fui a entrenar De hecho hice Sparring de grappling Y fue el mejor Sparring que hice en mi vida Te lo juro Y estaba en setado Que te cagas Estaba así Pero Estaba súper creativo Me salían técnicas Que en la vida Yo había hecho Era rarísimo Eso me Y yo lo hice a posta Fui al Sparring A posta para ver Porque yo lo quería utilizar Para eso Y después pasé Todo Todo mi día Y Y te digo La percepción Los pensamientos Que tienes Son diferentes Yo también Eso dicen Que hay que hacerlo En momentos de la vida En que estás estable Mentalmente Que no estás deprimido Que estás bien Yo lo hice en eso ¿Viste? Y eso Estoy a favor Porque creo que Después de esa experiencia Me sentía mejor Obviamente No recomiendo utilizar Como decía Fistician La mejor Para mí es la realidad Obviamente Pero te digo No estoy en contra De hecho soy pro Soy pro Psicodélico No Porque eso te arruina Y Las quieren probar Las sociedades Los jóvenes Quieren saber Lo que se siente Está bien Probala Sentilo Y Pero no es algo Productivo Al revés Al contrario Te quema el cerebro Las neuronas El cuerpo Te debilita Pero bueno Hay muchas Me parece muy bueno Tu reflexión Porque además Yo también pienso Que la ignorancia Es el peor Quiero decir Es lo peor Quiero decir Exacto Con conocimiento Y haciendo las cosas Con cierto raciocinio Y sobre todo Buscando cosas alternativas Lo más naturales posibles Yo ni lo promoveré Ni nada Pero sobre todo Lo peor Es el desconocimiento De las cosas El engancharte Algo Algo sintético Pero de las cosas Naturales Que se llevan El cáñamo Los romanos Utilizaban cáñamo No estoy aquí Haciendo Apología de nada Pero Que cada uno Experimente Pero sobre todo Con conocimiento Con información Bueno Los vikingos Utilizaban mucho Mira Los vikingos Utilizaban muchas setas Sí Muchas setas Y ahora Si vos te pones a pensar Escandinavia Es de los países En muchos aspectos Más avanzados Aunque ahora Últimamente Hay mucha criminalidad Sobre todo en Suecia En Suecia es una locura Es una locura Lo que está pasando en Suecia Pero Noruega Dinamarca Finlandia Si vos te pensás Mirá con los recursos horribles Con el clima horrible Que tienen todos Mirá Cómo lo hacen los tipos Lo hacen bastante bien Si el caso de Suecia Es una locura Hay el tema Hay zonas Si yo fui mucho a Suecia Hay zonas que la propia policía Hay zonas que la propia policía No se atreve a entrar Ahí hasta Granada Están tirando Sí, sí, sí Bueno Son gente como tú bien has dicho Que vienen de Siria De Afganistán De Sitios No tiene nada que perder No tiene nada que perder Y eso En cierta manera Si no está controlado Puede ser un Un tema muy peligroso Para Europa Sí, la migración Tiene que estar controlada En todos los aspectos Obviamente Bueno, puedes dejar Entrar a tu casa A una persona Que vos la ves Que está siendo problemática Porque O sucia O violenta O lo que sea No digo de Yo digo Yo soy un inmigrante No, donde fueras A lo que vienes Si vienes a aportar A colaborar A trabajar Bienvenido sea Pero si vienes a Bueno, ya está Ya cada uno Lo puede entender Y el peligro De esta inmigración Descontrolada Como decía Dani Desocupa O Roberto Vaquero Es precisamente Que se pretende Pretenden islamizar Nuestra cultura Y nuestra cultura No es islámica Podemos respetuar Pero ellos Si vienen Tienen que venir A integrarse Y a respetar Y en muchas ocasiones No quieren hacer eso Sí Yo te digo Como yo tuve Y yo le agradezco La vida Y la persona Que me ayudó Era el islam Sí, yo te digo Yo no estoy Tengo mi punto de vista También De la inmigración Y todo eso Parecido al que tenés vos Que no hay que Imponer las cosas Si te gusta tal Pero imponer A mí no me gusta Imponer A nadie le gusta Que le impongan nada Para mí imponer No es algo bueno Y cuando venís A un país Yo si voy Yo tengo una cultura Totalmente diferente De muchos países Cuando fui a Inglaterra Yo Mi cultura Era súper diferente En Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Inglaterra No se hace En Inglaterra Calladito Pasás por algún lugar Sorry, sorry Excuse me Y yo me adapté Hay que adaptarse Hay que adaptarse A la cultura Donde inmigrás Y hacer las cosas bien Y respetarla Y hacer las cosas bien Sí Y respetarla Y hacer las cosas bien Así de sencillo Si querés hacer algo Para vos Si vos querés Seguir haciendo tus cosas Se lo vos aparte Sin joder A nadie Así es Así lo pienso yo Cuéntanos alguna anécdota Hazme un poco reír Alguna cosa que te ha pasado Utilizas el trash talk Alguno que Cuéntanos algo Que no se ve en la cámara Algo aquí Que tú seguramente Sabes algo más Y de todo De que De las peleas De las peleas Sí Bueno ¿Utilizas hablar con ellos Esos trash talk Como dicen Mira Cuando yo fui a hacer La pelea clandestina Mira la mentalidad Que me mentí En la pelea esta De Kinos Street Que es una pelea Que se ve en YouTube Que le gano Dándole cabezazos Yo fui solo Ahí Fui sin entrenador Sin nadie Totalmente solo Y Yo lo hice Para probarme a mí Como guerrero Y no sentir el tema De que bueno Si me pasa algo Tengo alguien Que me cuida la espalda No Estoy totalmente solo Y Cuando llegué ahí Que te digo Te Te meten una venda Te llevan al lugar El lugar es Una nave En el medio Una montaña Todo Estaba nevando De noche O sea Una locura Y estaba el polaco Contra el que peleaba Yo como con 15 ultras Porque había dos polacos De ellos que peleaban Dos ultras estos potentes Y el polaco Son duros Son durísimos Y el tipo son peleadores Tenía Yo le vi las manos Y las manos no tenían Número Y yo las había currado Y yo estaba solo Así Y nos mirábamos Y yo le hacía Al tipo le hacía Y él estaba con todos Los ultras super potentes Y un tipo solo Que vino a pelear solo Te hace eso Como un psicópata Me metí en la cabeza Se quería morir El tipo Dijo Este está re loco Sale con todo Y cuando salí Bueno salí también con todo Y le gané Pero eso es muy interesante ¿Viste? En lo que es Guerrero Así Mola Y después tengo anécdotas Super divertidas De contar De lo que es la vida Afuera Que no es de peleas Yo qué sé Con mujeres A mí Para mí Es algo muy lindo A mí me gusta mucho también Yo soy muy Muy pasional Muy ¿Cómo se dice? Fogoso Fogoso Apasionado Con la tensota Disparada Con la tensota disparada Sí De que soy un niño Así Y me encanta eso también De De experimentar Yo soy muy creyente Y yo de hecho quiero Y para mí Una La mujer correcta Al lado de un hombre Potencia al hombre mil veces Y prefiero mil veces Estar con una mujer Que estar picoteando Por todos lados Pero también Era Era más joven Estaba Tienes que experimentar ¿No? Sí Estuve soltero Tenía que experimentar Agarraba de una cultura Todo un poquito La pasaba La pasé muy bien En diferentes países Pero lo que me da gracia De las mujeres Es que como te ven peleador Muchas Quienes como que seas Agresivo en el tema De eso Y yo digo Buah Estoy peleando todos los días Entreno Y encima que ahora que voy a hacer algo Que tiene que ser romántico Besar Me pegan un cachetazo Así de golpe Paso peleador Me agarraba Y ya digo Bueno Eso Eso Muy bien Y en ese momento Te salió tu vena romántica Digo Pero dame un cariño Me la paso peleando Todo Quiero un besito suave Y todo Cachetazo Eso ya no te pone Al menos Me imagino Que debe ser Lo opuesto Si Ya quiero hacerlo De otra manera Que bueno Que bueno Eso es lo que Digo Las mujeres Como las mujeres romanas Que buscaban a los gladiadores Claro Es verdad Claro Y es muy Y te digo Tengo anécdotas muy divertidas Cosas me pasaron también Con el tema de la mafia Y todo eso Que la gente de esa ¿Saben lo que está bueno De la gente de ese ambiente? Es que son Cero convencionales ¿Me entendés? No O sea Son A mi me da Son divertidísimos los tipos Porque están re locos Van por libres Si van por libres Cuéntanos anécdotas De ese mundo Y hacen De todo Yo que sé Que Que Están con el auto Y hacen lo que sea Paran Dejan el auto En cualquier lado Se bajan Y hacen Viven libre Como no les importa nada Viste un poco loco Fuera de la sociedad A veces Pero Yo que sé Muy divertido No sé Tengo un montón Un montón de anécdotas De esas Tengo Una vez Me acuerdo que Había uno de estos tipos Que era Millonario Que era un árabe Que se mandaba un montón De cada Y era millonario Y me acuerdo Que el tipo Me paga Para ir a hacerle Como de espía Que digo yo Mirá los trabajos Que te salen ¿No? Yo digo Mirá Soy un espía ahora Porque La mujer Se iba de vacaciones Y yo tenía que ir A vigilar De que la tipa No le meta Los cuernos Viste A avisarle De detective De detective Sí Hice detective De detective Lo que más trabajan Es en infidelidades Y el tipo El tipo Confiaba en mí Un montón Y me mandó Y me dice No Que vos sos un tipo Guapo Yo quiero que vayas Ahí Y me dice Bueno Y el tipo Me mandaba las indicaciones Desde el país Que él estaba Y después se vino A Ibiza Viste Yo le mando Así dos días Le digo Mirá La tipa Está portando Y no está Haciendo nada Yo tenía que hacer Todo el juego De que Como un detective Viste Que iba a ir A tomar algo En realidad Estaba mirando A la tía De un punto Tal Sacar un video Así que Para que vea Que la tía Estaba Y El tipo Viene en un momento Y o sea Se tomó el vuelo De Ibiza Todo Me dice No Que quiero estar Con vos Porque esto Me dice Bueno Yo quiero que Que vos te acerques Tipo Aparte Te digo Era uno De estos tipos Súper rudos Viste Que peligrosos Que vos decís Y él estaba En un bar Súper lejos Yo estaba En el bar Donde estaba La mujer Y me dice Yo quiero que vos Te acerques Porque eres un chico Fuerte Y tal Y que le tires Como la caña Bueno Pero yo no quiero Hacer eso Tal Mirá Si la tipa No dale Franco Yo confío en vos Quiero que lo hagas Y lo veías Al tipo así Súper Súper Te digo Temible Y me acerco A la tica Así La tipa No pasa de mí Bien Perfecto Y empieza a ir Y él Él me decía Si ella sabe Que yo estoy acá Se me arruina Al final Era muy temible Pero le tenía un miedo A la tía Imagínate Y que él no tiene miedo A la mujer Y la tía sale así Del Chiringuito Biche ese Donde estaba Y yo le digo Bueno ya se fue Y me dice Donde está El tipo con los auriculares La perdió Y se ve que Venía la tía De frente Y el tipo Se cayó así De tipo gigante Así se cayó Así en el bar Tiró todo Y empezó a salir Por la puerta de atrás Los del bar Se quedaron como locos Empezó a escaparse Como por la puerta de atrás Saltó Yo le iba corriendo atrás Y me iba muriendo De la risa Digo como el tipo Pero digo Son esas personas Que rompen todo el bar Porque rompió Tipo tiró las mesas Así Pasó por la parte de atrás Saltó Se colgó Y claro Después el tipo viene Y tiene tanto dinero Que tienen poder Y pagan todo Y dicen No hay ningún problema Pero eso era Para mí divertidísimo Porque digo Como yo terminé Vengo de Argentina Todo termina siendo detective Para un Un iraní Super poderoso Peligrosísimo Y ahora está escapando De la mujer Para que lo no vea Todo girar ¿La mujer le pidió El girar o no? No, la mujer no le pidió Y yo corriendo Atrás del tipo Y me moría de la risa Porque vi a un tipo Tan grande Fuerte Corriendo Pero se asustó De que la mujer Lo vea Y salió corriendo Y nos escondimos ahí Y digo Confía en tu mujer Ella está todo bien No, sí, sí Bueno Un buen bonus Una buena bonificación Muchísimas Imagínate Si la tía Le hubiera puesto los cuernos No hubieras cobrado A lo mejor La paga contigo Me dio Mirá Esa vez gané Como 2500 euros En tres días Y de vacaciones O sea Mi trabajo era Sentarme así En el chiringuito ¿Con el móvil De vez en cuando? Sí, no Y muy de vez en cuando Y porque él confiaba En lo que yo le decía ¿Viste? Y hacerme Pedirme una piña colada Así Y seguirla Él me decía Bueno, no me está diciendo Que está acá Y yo me hacía ahí El detective Y digo Fue muy gracioso Eso te sale cuando Conocés a esa gente Yo quería Quería preguntarte Que a la gente Flipa esto De números ¿Cuánto ha sido? ¿Cuál ha sido La cantidad Que has ganado Más una vez? ¿De una pelea? De una pelea Y lo que más gané De una pelea En las peleas En algunas Cuando tenés apuestas Y todo eso Ganás más Yo en una pelea Que estaba Como perdedor Mandé Que no se puede hacer Pero mandé Como que apuesten por mí Y me gané Con la bolsa De la pelea De los patrocinadores Más todo Como 15 mil euros Que para mí Era súper bien Porque La pelea duró Lo noquí En el segundo round O sea En cuatro minutos 15 mil euros Haciendo lo que me gusta El rentabilidad Máximo Máximo ¿Qué se gana más dinero En las peleas Legales o ilegales? En las ilegales Sí No hay reglas No hay reglas Te arriesgan más La gente que lo organiza Tiene pasta Y te pagan como se debe En las legales No se gana A excepto que ya Se es a un punto Muy fuerte En la UFC Y en el top 10 Sí No se gana Porque aparte El luchador Gasta mucho Invierte mucho Y en salud también En recuperarte En fisioterapeutas En Porque no tenemos Todo gratis Me imagino que tendrás Seguro privado Claro El seguro privado Te lo estarán subiendo Cada año Sí A mí me lo han hecho 60 euros Pago ahora por mes Ah bueno Pues no es mucho Yo pago 80 Casi 90 Claro Pero es que yo ya tengo La tila de operaciones Y la pila de años Yo ya soy mal Mal negocio para ellos Claro Claro Vale Cuéntanos un chiste Chiste Venga Bueno Piensa que me ha pasado Todos a mí Uno también Por las cabezas Yo también Voy a contar Uno Bueno A ver Uno que me acuerda Así rápido Estaba Había un tipo Que se quería hacer Una paja ¿Viste? Se va al baño Así Se empieza a hacer Así la paja Y se le pone Una mosquita Un mosquito Acá Y el tipo Salí Mosquito No sé qué Y seguía Seguía Y de vuelta Estaba a punto Así de terminar Y de vuelta Bueno Mosquito Y empieza Salí Mosquito No sé qué Mosquito Estaba así Y el tipo Y ya cuando Está a punto De correrse Se le pone la mosquita Y le dice Bueno Dame un beso Mosquito Se puso romántico Entonces Le hacen todo Entonces Entre Entre un grupo De amigos Se habla Oye En la ciudad Ha llegado una mujer Sabes Que por Para dar Nombre Que ahora Nos censura Por cambio De dinero Te ofrece Un servicio Que dices Que es la mejor Esa tía Flipas Pues se va El tío Hace el servicio Regresa a su amigo Y dice Oye ¿Cómo fue? Pues tío No sé Para mí Es mejor Mi mujer Y su amigo Dice Pues tío Sí Verdad Tu mujer Es mejor Algo así Vale Lo he contado mal La respuesta La respuesta Al principio Ha caído El nivel Se entiende Bueno No sé cuánto Tiempo Llevamos Pero creo Que estamos Ya aburriendo Un poquito No Aburriendo No Yo pienso Que Franco Es una Persona Maravillosa Gracias Por dedicarnos Tu tiempo Ojalá Haremos Un otro Podcast Comiendo Algo Hacer algo De loco Eres fuerte Muy espiritual No me lo esperaba Sí Claro Me encanta Tu Tu manera De ser Y no sé Si quieres mandar Un mensaje Para la gente Un tu mensaje No sé A los jóvenes Que te siguen Que te aman Bueno Recuerden siempre Ser humildes Agradecidos Muy importante Lo que hablamos De autoinspección Lo más importante Es conocerse a uno mismo Para saber Dónde vas a ir Y que Tengamos muy en cuenta Al memento morir Y recordar Que no vamos a morir Y que también Confiemos en la ley Del karma Bueno Despide el programa Como hace siempre Chicos Hemos llegado Al final De este programa Ojalá Os haya gustado Hemos ido Por todos lados Yo y Luis Hemos cambiado De sitio Hacemos revolución En nuestro programa No olvides De compartir De comentar De dejarle un like Y de ser Ecléctico Ser ecléctico Gracias Chau 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 Chau